Bueno, comenzamos, si quieren, ¿les parece? Un poco tarde, pero… Bueno, primero les quiero pedir disculpas. De verdad, no sabía cuál era… Ha sido falta de precaución mía. Yo no había preguntado cuál era su perfil, lo acabo de hacer ahora mismo. Dicen que la mayoría son abogados especializados en derecho inmobiliario. Les pido disculpas porque a lo mejor mi presentación no es todo lo que esperaban. Quiero decir que a lo mejor conocen perfectamente lo que les voy a contar. Bueno, les voy a hablar de mi trayectoria profesional para que aprovechen que estoy aquí y me pregunten por mi vida pasada. Si es que les interesa más que… No es una locura, ¿eh? Bueno, yo procedo del cuerpo jurídico militar en origen. Lo digo para que lo sepan. Estuve nueve años en el cuerpo jurídico militar. Luego están los gabinetes de ministro de Justicia, Economía. Seis años director de… Uno de los directores de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Ahí podemos hablar, si quieren que hablemos del mercado inmobiliario, de sus características, desde la perspectiva de competencia. Y ahora llevo menos de un año en el Colegio de Registradores. Bueno, déjenme que… Bueno, ¿qué les voy a contar hoy? No sé el grado de conocimiento que tienen. La verdad que cuando lo preparé y con este título COVID y mercado inmobiliario y plan de recuperación lo dividí en dos, la charla. Voy a hablar un poco de… Es un tema un poco frío, pero voy a hablar de estadísticas, voy a hablar un poco del estado de situación, de los grandes parámetros, de la perspectiva del colegio y los nacionales e internacionales. Voy a hablar del anus horribilis de 2020, voy a hablar de qué pasa en 2021, nuestras estadísticas en el primer trimestre de 2021. Y luego, si quieren, hablábamos del plan de recuperación. ¿Conocen el plan de recuperación, transformación? ¿Lo siguen? ¿Siguen las manifestaciones de interés? Contéstenme esto. ¿Les suena el plan de recuperación, transformación y resiliencia? ¿No? ¿No les suena? Bueno, ahí hay un atisbo de esperanza. Ahí pueden aprender algo de mí. Bueno, el plan de recuperación es muy interesante, lo digo en serio. En los próximos cinco años se van a elegir por un plan que se llama de esta forma, que se escenifica de forma previa a través de lo que se llama manifestaciones de interés. Luego les explicaré lo que son y se concreta, y ya se empieza a concretar, y en el mercado inmobiliario se está concretando, hay un real decreto hace unos días, muy interesante, con ya fijadas cuantías, 1.151 millones de fondos NEXT, por tanto, de ayudas de la ICOM europeas, directamente, para el mercado de rehabilitación, concretamente de rehabilitación energética en este caso. Bueno, voy, vamos a hacer una cosa, por favor, no me miren de esa forma. Interrúmpanme en cualquier momento, necesito que me contradigan, que me critiquen, ¿de acuerdo? En cualquier momento me contradicen, han visto mi perfil, si quieren contradicirme jurídicamente o econométricamente me lo hacen en cualquier momento, pero díganme algo, digan, no, no tienes razón, esto no es así. O pregúnteme algo, porque no voy a aguantar una hora y media, ayer me pincharon la segunda vacuna de Pfizer, creo que no es un dato personal, pero lo digo para que lo sepan, ¿eh? Llevo todo el día… Bueno, estadísticas, esto lo tienen que saber, ¿ustedes se dedican al mercado inmobiliario conocen nuestra página web? Esta es una pregunta importante, ¿son usuarios de nuestra página web? ¿Son usuarios? Es que tengo un documento para conseguir fidelidad, una especie de fidelidad por cinco años. No, ¿ven la página web habitualmente nuestra o no? ¿Para, perdón? Ah, vale, el servicio online, es este que está aquí arriba, el servicio online. Pero ven, el colegio de registradores tiene un cúmulo de información monstruosa. Tengo problemas para entrar en internet, pero me gustaría que vieran lo que hacemos con los datos de los registros de la propiedad y mercantiles y cómo en una situación de crisis como la actual podemos ser tremendamente útiles. ¿Entienden ustedes que nosotros, que atesoramos todos los datos mercantiles, de los millones de sociedades mercantiles, sea la tipología que sea, somos capaces en unos segundos, luego, les voy a hacer una prueba para que lo vieran, de hallar los ratios esenciales que delimitan la salud financiera de las sociedades mercantiles. Hay una circular del Banco de España, 6.016, no sé si la conocen, que nos permite ver ocho parámetros, solvencia, devolución de intereses, liquidez, patrimonio neto, en unos segundos. Eso es una señal de salud financiera muy interesante. Esos son los datos cuantitativos. Tenemos también datos cualitativos, de dolor fallido, para quien no paga obligaciones tributarias, incumplimiento de obligaciones laborales, todo ello anotado marginalmente en las instituciones del registro. Luego, el registro es un pulso interesantísimo para saber cómo va la economía. Ahora hablamos del terreno inmobiliario, pero estoy hablando del mercantil. Pero el colegio de registradores y los registradores, la propiedad de mercantiles, bienes muebles, son un termómetro buenísimo para saber cómo va la economía. En general y en particular, macro y micro. Micro, especialmente. Micro, especialmente. Ustedes pueden pedir la salud financiera de esas, pueden pedir un informe de riesgo de una pequeña sociedad. Si son emprendedores y quieren iniciar su vida en un determinado sector de actividad, 1.151 CNAE en una determinada calle, pueden saber qué hacen sus homólogos en ese sector y en ese punto geográfico, a través del colegio. Esa es la publicidad formal que garantiza, con ausencia de legitimación, el registro mercantil. ¿Entienden esto? Esto es importante, la diferencia entre el registro mercantil y el registro de propiedad, en el que deben estar legitimados. No así en el registro mercantil, ¿eh? Es una publicidad formal abierta, ¿de acuerdo? O relativamente abierta, así que no lo explicamos después. Bueno, les pongo a la página web para que vean que, donde tienen que ir para ver lo que les voy a mostrar hoy, que son datos, y si en algún momento, de verdad, fenecen, no pasa nada. Fuera hay un desfibrilador, ¿lo han visto? Camino del baño a la derecha, ¿lo han visto alguna vez o no? Bueno, si lo necesitan, está ahí. Un desfibrilador y botiquín. Vamos a ver muchos datos, no quiero que se asusten, ¿eh? Un momentito. Vale. Bueno, este es el portal estadístico registral. El Colegio de Registradores tiene una unidad que da en el año 2004, que es el Centro de Procesos Estadísticos, Centro de Procesos Estadísticos, perdón. Perdón, que dirige un señor que se llama Pepe Meléndez, es un tío muy bueno, y tenemos recursos propios, y lo digo para que lo sepan, ¿qué hacemos con los datos? Bueno, saben ustedes que el recurso del futuro, el bien del futuro, es la información. Esto lo conocen, ¿no? Sé que están en el curso inmobiliario, pero el único valor a futuro necesario desmaterializado es la información, la información desmaterializada. Esto lo iban diciendo los americanos hace muchísimos años. Lo digo porque vamos a hablar de información, datos, por tanto, de futuro. Bueno, les decía que hay un centro de procesos registrales, estadísticos, perdón, que dirige Pepe Meléndez, que tiene gente propia, y luego tenemos gente fuera, catedráticos de la Universidad de Barcelona, Valgemen, grandes estadísticos, muy reconocidos a nivel internacional, y los usamos para hacer lo que les voy a mostrar hoy, estas estadísticas u otras, ¿eh? Nosotros vamos a entrar hoy, dentro del portal estadístico registral, lo tienen aquí, en estadísticas de la propiedad, ¿de acuerdo? Pero el universo es inmenso. Les, al consejo que los miembros entren, cuando estén bien allá en el año 2010, entre, especialistas de el partido, son muy interesantes. Tienen también, en el que hay movilidad, las estadísticas concursales, en esa agenda de gestión, porque nosotros somos los, la única gestión del registro público concursal, en la agenda de gestión, los municipios, que está aquí al lado, y hoy vamos a ver, es una parte de las estadísticas de la propiedad, únicamente, ¿eh? Pero si quieren luego, podemos, ah, perdón, es mi costo, no, es verdad, pero si quieren luego, podemos entrar en internet, pero quiero que lo sepan, está aquí, en actualidad, lo ven, pinchan por tal estadístico registral, vale, y vamos a estadísticas de la propiedad, aquí tenemos las monografías antiguas, y sobre todo, vamos a hablar de la estadística registral inmobiliaria, en inmobiliaria hacemos dos cosas, lo saben, no sé si lo han visto, es que me, 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 están habituados a verlo, entonces, si no lo han visto, los datos les van a servir, porque hay alguna novedad de lo que ha pasado, que se ha supuesto la inflexión de 2020 y el COVID-19, 2020 y 2021 en el mercado inmobiliario, creo que les puede servir, y si no, pues, me aguchea, no, bueno, estadística registral, vale, nosotros, aquí hacemos dos cosas, trimestralmente, hay anticipos, hay anticipos, hay estadística trimestral y hay un anuario anual, lo van a ver, no tomen notas, lo tienen todo aquí, la presentación es suya, y la van a ver también, está todo en la página web, entonces, digo para que lo vean, es un poco incómodo esto, no lo puedo ver, miren, aquí hay alguno de los ratios que medimos, en esta estadística trimestral y en el anuario, ustedes van a tener 21 ratios, 9 relacionados con vivienda, mercado inmobiliario puro, vamos a la vivienda, perdón, y 13 relacionados con, con el mercado hipotecario, ¿de acuerdo? 9, 13, había 12, pero ahora tenemos 13, incorporamos extranjeros, aquí tienen algunos, precio medio registrado, número y distribución de compra de ventas viviendas registradas, superficie media, nacionalidad de las compras, periodo medio de posesión, distribución de volumen, si ustedes editan esto es muy interesante, porque esto les va a permitir ver la fisonomía del mercado en tiempo real, en tiempo real relativamente, nosotros estamos ahora dando publicidad de abril, mayo de 2021, estamos en julio, pues estamos en mayo, comenzando a dar mayo de 2021, anticipos de mayo de 2021, ¿qué pasa? si siguen comprando casas con jardín, ahora vamos a hablar de eso, se siguen comprando casas con jardín, más unifamiliares que propiedad tumbada horizontal, colectivas, ya vemos de esa forma, se siguen comprando, ¿siguen adquiriendo primero los británicos extranjeros y luego los marroquíes? Sí, en este trimestre también, en el anterior, eran los franceses y los belgas, segundo y tercer lugar, bueno, estos son los indicadores que tienen, lo digo para que lo sepan, es una charla informativa, por favor, en cualquier momento me paran y me dicen lo que quieran, de verdad, es que si no me voy a aguantar, ya ven cómo lo publicitamos, tienen los años y en cada año tienen cuatro trimestres, hasta 2004, en 2004 tienen el segundo trimestre como Kiko de estadísticas, de datos registrales, ¿de acuerdo? Y aquí tiene una evolución buenísima. Bien, tenemos algunas monografías, esta es la estadística de registrar inmobiliario que se hablaba y esta es la última modificación que tenemos, primer trimestre, el próximo mes sacaremos el segundo trimestre de 2021. Vamos a hablar de este para ver si hay repunte o no en el mercado inmobiliario. Bien, ahora hablaremos un poco del mercado inmobiliario, que ustedes lo conocen mucho mejor que yo, pero cuando se hablaba de fisionomía y de salud, lo hacía posta, el mercado inmobiliario es un síntoma de salud, igual que es la temperatura, ojos amarillos, tez, blanquecina, lo es, la cartera crediticia casi un 45% son garantizados, son préstamos garantizados del mercado, yo iba a decir, viviendas, con inmueble, por tanto, casi un 45, 46% llega a pasar al 51%, el valor bruto es brutal, está en un estudio intermedio entre sectores, quiero decir, no sé cuándo les han dicho porcentaje, pero es bastante alto. Esta es la primera, segunda trimestres de 2004, mire, y este es el anuario, les decía que tenemos semestrales y luego información anual, la última que tenemos es el anuario de 2020, es esta, bueno, un solo dato para que vean un poco, aquí lo tienen, este es 2004, en 2004 dábamos, creo, 21 indicadores, ahora son 21, como os he dicho, miren un poco para que lo vean, les dije 9 y 13, índice de precio de la vivienda de ventas, repetidas, usadas, como quieran llamarlas, precio medio registrado en locales comerciales, precio medio registrado en garajes y terceros, número de compra y ventas de viviendas registradas, distribución de compra y ventas de viviendas registradas, superficie media, peso de compra y ventas de vivienda, unifamiliar y colectiva, tombada o individual, y posesión de vivienda, cuánto tiempo, cuál es el grado de traslación, y en mercado hipotecario, número de constituciones, distribución de volumen de nuevo crédito, distribución de volumen de nuevo crédito por tipo de bien inmueble, distribución nuevo por vivienda libre versus protegida, importe de nuevo crédito hipotecario contratado por metros cuadrados, nuevo crédito hipotecario contratado por compra-venta de inmuebles, tipos de interés contrastados en los nuevos créditos, esto es importante, lo saben que desde 2020, en realidad casi desde 2019 finales, pero especialmente segundo trimestre de 2020, venimos diciendo que hay más hipotecas a tipo fijo que variables, cuando ven las noticias, son por las estadísticas de los registros registrales, hay más, y voy a repetirlo, hay más hipotecas a tipo fijo que variable, con el URIBOR en menos 0,47, menos 0,43, no recuerdo exactamente, hay más hipotecas a tipo, de aquí viene, de este indicador, ¿de acuerdo? Perdone, una pregunta, les veo mirarme, estos datos, cuando ustedes los obtienen, los ven aquí, o los suelen ver en Informa Consulting, Accessor, otras plataformas, ¿entran habitualmente a ver estos datos en plataformas? No, no, lo hacen en los registros, en la, no, es que quería, perdón, duración de los nuevos créditos, hipotecarios, ¿de acuerdo? Sobrevivienda, tipología inmueble por tipología de crédito, cuota hipotecaria mensual, porcentaje con respecto al coste salarial, esto es importante, ahora hablamos un poco del mercado inmobiliario, y de los parámetros que rigen la salud del país, ¿no? más allá del inmobiliario, quiero decir, lo vamos a ver en grandes dígitos, bueno, conclusiones y una metodología, esta es la forma, y casi no ha cambiado desde 2004, esta es la forma, han cambiado algunas variables, han ido adaptándole el tiempo, insisto que aquí no estaban extranjeros y están ahora, bueno, no somos dos únicos, he puesto esto aquí para que lo sepan que nosotros nutrimos a la Central de Balances del Banco de España, el Banco de España, se lo pongo para que lo tengan, también tiene algunos documentos interesantísimos, bueno, cualquier documento del Banco de España de Servicios de Estudios es tremendamente bueno, si lo conocen y lo han usado, saben que es de una calidad técnica muy alta, este es precisamente sobre impacto de crisis sanitaria en el mercado inmobiliario, se lo pongo para que lo tengan, es el 2-2021, y lo tienen aquí, yo les pongo la referencia, lo buscan y tienen aquí unos datos macro, buenísimos, de repercusión en el mercado inmobiliario, buenísimos. Bueno, Anu, bueno, un momento, perdón, un segundo, lo he puesto de esta forma para que vean un poco, he puesto aquí algunas noticias de prensa, recuerdan, no sé, diálogo, vemos un momento, ¿qué creen? ¿que la vivienda es uno de los sectores más perjudicados por la crisis? ¿sí o no? No, ¿no? ¿verdad? Es así. No, no, es así, es así, y desde el final es así, no lo es, no lo es. En valor añadido bruto sobre PIB, se suponía que estábamos en un estadio intermedio, teniendo en cuenta que en el nivel más afectado por crisis estaba el sector terciario, servicios, recuerda, hostelería, turismo, etcétera, en el momento, no sé, alguien lo puede rebatir seguro, pero las compraventas no fueron legales, incluso. ¿Esto es cierto o no? ¿Qué les parece esa afirmación? Las compraventas no fueron legales. Es cierto que en algún momento las compraventas no fueron legales, aunque los registradores, los registros públicos y mercantiles, propiedad y mercantiles, bienes, bueno, fueron clasificados servicios esenciales, luego permanecieron abiertos, luego permanecieron abiertos, y pese a la dificultad, en algún momento se permitía el desplazamiento para la compra de bienes inmuebles, teniendo en cuenta el Real Decreto de Marcos, ¿lo recuerdan? ¿Los terminologías? No. No estaban los supuestos, ni en la casuística, pese a la causación esencial para actos esenciales. Por tanto, hubo dos meses de parón, luego hay una consecuencia natural en ese parón, o incluso más, ¿no? Y luego una dificultad añadida al movimiento que entraña, y eso es interesante también, ¿eh? No sé qué piensan sobre, 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 la presencialidad y la digitalización de la posible transmisión de bienes inmuebles, en este caso. ¿Creen que tenemos el sistema mejor o peor? Luego hablamos, ¿vale? Para abrir un poco el diálogo, ¿les parece que tenemos el mejor sistema? ¿Creen que el sistema, ¿alguno de ustedes han sido sujeto activo de una compra-venta? ¿O han sido compradores? ¿O pasivo? ¿Han sido vendedores, compradores? ¿Sí, ¿no? ¿Consideran que es un sistema, bueno, no sé, que Doing Business, el Banco Mundial, podría ir a clasificar de... ¿Sí o no? ¿Les parece? El acto es un ritual, ¿lo recuerdan? Si el bien está garantizado, con un préstamo hipotecario, ¿recuerdan que entra en juego la I5-2019? ¿Lo han explicado, no? En el periodo de 10 días, la intervención del notario, la información, para evitar MIFID-1, los fracasos de MIFID-1, ¿recuerdan? La directiva 2007. ¿Qué les parece todo esto en el año 2021? ¿Es una sincronía? ¿Es atemporal? ¿Es parte de que está actualizado? ¿Hay otras formas? ¿Conocen lo que ocurre en otros países del mundo? ¿Se me acaban las preguntas? ¿Nadie quiere opinar? ¿Hay posibilidades? ¿Hay margen de mejora o no? ¿Se imaginan un punto en el que alguien compra y vende desde una silla? ¿En su casa? ¿En un bar? ¿Será posible? ¿Qué creen? ¿Es posible la identificación de una persona cuando entregan un DNI? ¿Se ha mirado la ley 6-2020, la firma cualificada, lo que dice el reglamento de idas? ¿En blanqueo de capitales? ¿Los bancos ya están exentos de la custodia de los DNIs? ¿En el decreto ley 7-2021? ¿Lo tienen en el BOE hace un mes aproximadamente? ¿Ya no tienen que pedir al DNI ni custodiarlo? ¿Es una firma cualificada? ¿Se van a la ley 6, artículos 8 y siguientes? ¿La firma cualificada me tengo que presentar? ¿Yo físicamente no se me tiene confianza para obtener esa acreditación? ¿Ya lo he hecho físicamente una vez? ¿No tengo que hacerlo más veces? Es un mundo nuevo, ¿eh? ¿A día de hoy, si la firma electrónica está autorizada para cualquier trámite público, yo sé que parece que es un poco anticuado que para acciones notariales, por ejemplo, no se consigue como tal? Especialmente la cualificada, ya se hizo una tipología, lo tienen ustedes en una ley que es la 6-2020, que es la implementación en parte del reglamento de idas, ¿no? Idas, que decimos, ¿no? Que están en... Por cierto, estamos ahora negociando el 2 y seguimos discutiendo el 1. Esto es mi propio. Pero es importante hacerse esas preguntas, ¿no? Por cierto, otra pregunta interesante que yo creo que con el registrado se hace y nos hacemos. Y a ustedes, si les gusta el derecho inmobiliario, deberían hacerse. ¿El patrón del derecho inmobiliario va a seguir siendo el mismo que era? ¿La mente creen que la juventud quiere tener una vivienda al uso? ¿Creen que el patrimonio familiar en el futuro se va a residenciar en un bien inmueble? ¿O en otro tipo de logía? O a lo mejor son bienes muebles o bienes inmateriales o son comentarios de Facebook. ¿Esto creen que es posible o no? Hasta la fecha el patrón ya saben cuál es, ¿no? Estamos hablando de esto y el peso que tiene el PIB es importante y el valor de un euro bruto que necesitaba es importante porque la gente residencia gran parte de su vida, por hablar en términos legos, en un inmueble. Ha apostado por un inmueble. ¿Es así o no? ¿Y el futuro va a ser este? ¿Por qué si ahora no compramos un coche y lo alquilamos de forma acelera por media hora o un patinete? Luego hablamos de los seguros, si quieren, en el mundo de los seguros asociados a los datos personales. ¿En el futuro va a ser igual? ¿Creen que el mercado inmobiliario va a ser el mismo? Mucha gente dice que sí. Yo tengo mucha gente alrededor que dice que sí. El mercado inmobiliario va a ser el mismo. Es el valor seguro. Es un valor refugio. Es el punto de unión familiar. Es un componente casi anímico, más que el puramente material. ¿Pero creen que va a ser así? ¿Alguien quiere opinar? ¿Los chavales que tienen 10 años creen que van a esclavizarse con un inmueble? O díganme que no puedo decir esclavizarse. Equivocas, Carlos. ¿Cómo hablas de esclavizarse? ¿Qué piensan? ¿Alguien que me quiera dar una opinión? He escuchado desde 10 años. ¿Creen que va a cambiar? ¿Habían pensado esto? Esto es lo que está pasando. Todos los patrones están cambiando. Lo que era imposible es posible ahora. ¿Entienden? La gente está buscando en los cuartos donde antes no entrábamos. Los que tienen fan son los que buscan los extremos. Ya no van al ortodoxo, a los patrones. Yo vengo a hablarles de eso, de los océanos azules. Vengo a hablar de los extremos. Tienen que buscarse los extremos. En el inmobiliario, en cualquier materia. Lo que ya está hecho es banal. Es despreciable. Ahora lo que cuenta son las ideas, las cosas nuevas, lo que no está hecho. ¿Entienden? ¿No? Esto es lo que está pasando. Esto lo aprendí en la CNMC. Lo vi. Vi gente muy buena, vi lo que estaba pasando. Estudiábamos los mercados, vi las tendencias y creo que me di cuenta que las cosas estaban cambiando y además que era algo que no podíamos renunciar, que ya te había permeado. Estábamos totalmente permeabilizados. Si alguno piensa que no es así, bueno, nada, que iba así, no pasa nada. Lo podrás soportar con alcohol o con medicamentos. Pero esto está cambiando. Bueno, estamos hablando del mercado inmobiliario. Ya se ha dicho antes que la cartera que hay dice a casi el 46% y en ocasiones el 51%, pues esto, residenciada sobre un inmueble como valor de contrapartida. Hasta la fecha no ha cambiado demasiado. Se mantienen esos parámetros y estos son los datos. Bueno, caída histórica. Esto es lo que pasaba, recuerdan, cuando hablábamos en junio de 2020, julio de 2020 empezaban a aparecer estas noticias. Caída histórica de 38 en abril por el COVID, según los registradores. Pero, ¿cómo no? Pero, ¿cómo no? Pero, ¿cómo no? Pero, en abril tenemos un estado de alarma. Pero, si, bueno, anticipan caída histórica en la compra de viviendas, 3 de junio de 2020. Y es cierto, se estaba produciendo. Había un parón absoluto. ¿De acuerdo? Miren, miren los extranjeros. La imagen es venidor, lógicamente, si ven los anuarios, aquí pueden ver la distribución geográfica de las compras de extranjeros. La pueden ver, se ve muy bien. No solo la nacionalidad, sino también el aspecto geográfico de la compra. Miren, aquí tienen, desde 2011. Es cíclico. Hay una unión, y esto es una cosa que quería hablar con ustedes, hay una unión absoluta entre el mercado inmobiliario y las variables que condicionan la economía. ¿Lo entienden, no? Hay unas variables, totales, PIB, inflación, costes salariales, empleabilidad, afiliación. Hay una vinculación directa, si vio en 2011, se ve ahora, lo vamos a ver luego en gráficos, si cae la financiera de la seguridad social, cae el mercado inmobiliario, si cae directa. Por eso les decía que es un termómetro interesantísimo. A lo mejor, otras personas, digamos, la gente con la que trabajan, que trabajan en otros sectores, pueden entender que tienen un termómetro, que es el mercado inmobiliario, para saber qué va a pasar en otros sectores. ¿Otros sectores son también receptivos? Depende. Depende. Depende de la elasticidad de la demanda, depende del tipo de productos, sustituibles, no, pero el mercado inmobiliario a los parámetros macro, íntimamente ligado. Si hay una, como les he dicho, afiliación, si baja el nivel de empleo, directo, las curvas se reproducen simétricamente. No me diga, ¿aquí he dejado una en blanco? Esta es para que la rellenen ustedes. Bueno, no debía estar en blanco porque eran unos datos... A ver, un momento. Bueno, da igual. Unos datos macro, ¿vale? Aquí tienen unos datos macro. ¿Lo están viendo, no? Fíjense el IPC. ¿Lo recuerdan, no? Ahí es cuando... Es que vamos a ver luego lo que pasó en el mercado inmobiliario. Es muy interesante lo que ha pasado, pero el IPC, menos 9,1, las previsiones fallaron, ¿recuerdan? Estábamos estremecidos. Esto es lo que sucedió, ¿eh? Mire, evolución de la población en España. Aquí la tienen. Ven el gráfico, ¿no? En morado es 11,25%, récord histórico de... Aquí lo tienen, ¿eh? Récord histórico. Récord histórico desde los últimos años. ¿Ven los años? Desde la última crisis. ¿Cae? ¿Ven cómo las variables siempre obedecen? Aumento. Y se estabiliza. Han seguido creciendo durante la pandemia, ¿eh? Año 2020, 300.000. Buena noticia. Buenísima noticia. 300.000, ¿eh? Y, pues, la tienen arriba, ¿eh? Ven la total y en rojo nacionales de origen. ¿De acuerdo? Y abajo, nacionales no de origen. No para hablar, no termino... O esta, que lo tienen aquí, ¿eh? Pero buenísima noticia. 300.000, 2020, ¿eh? A diferencia de la anterior. ¿Ven la anterior, no? La caída. Vale. Evolución de número de ocupados. Aquí la tinta sale para una España. ¿Lo ven? ¿No? Tasa de paro y ocupados. Miren los ocupados, miren los primestres, los pueden ver. Está un poco a distancia, pero lo ven. No, no. Un pico relativo, un pico relativo, un pico relativo. Hay gente que sabe... Esto es muy interesante. ¿Entienden esto? Económicamente, se dice que el mercado solo descuenta incertidumbre. ¿El concepto lo entienden? Si el mercado sabe que algo va a pasar, no descuenta. No sufre. No se repercute en la cadena de sierra. ¿Comprenden? Les voy a poner un ejemplo. En competencia, cuando estaba en economía, lo utilizábamos mucho. Cuando poníamos una multa muy potente, 100 millones, 200 millones, pero a Google la comisión le ponía 3.000 millones, si miran ustedes en Moody's o en cualquiera, el cliente de sierra de Google, se dan cuenta que ese día en el que la comisión le impone 3.000 millones, sube Google. A Google eso no lo afecta. Porque hay certidumbres sobre la imposición de la sanción. Lo que no sabe es si va a ser 2.000 o 4.000, pero sabe que le van a imponer una sanción. Luego sigue subiendo su cotización. Cuidado, unos meses después, el Departamento de Estado norteamericano inició una investigación contra sus unicornios blancos. Y Google baja. Y las gafas bajan. Porque el mercado descuenta incertidumbre. Nadie puede imaginar que los americanos de investigación entienden un aumento de competencia contra sus propias empresas. Inimaginable. El mercado descuenta incertidumbre. Sobre la crisis no había incertidumbre. Un parán como este sabíamos que repercutía. Por lo tanto, la repercusión es relativa. El diente no baja tanto. Quédense con eso. No sé si les ayuda, pero es así, ¿eh? Bueno, afiliados a la seguridad social. Esto es un indicador brutal. Luego veremos en cifras inmobiliarias, ¿eh? Por cierto, no sé cómo vamos de tiempo. Vale. Hablamos 20 minutos, descansamos 5 y la segunda parte, que es la interesante. Plan de recuperación, transformación y desvivencia. Van a tener oportunidades vitales en la segunda parte. ¿Sí? A lo mejor encuentran un futuro en ella. O sea, si es así, me escriben un correo y me hacen partícipes, ¿vale? Por favor. Bueno, la segunda parte es muy interesante. Me dicen enseñar un mundo material, aunque no me gusta, pero es así. Bueno, afiliados. O sea, creo que tienen paración anual y eso es España. Miren la inflexión. ¿No me están escuchando? ¿No me entienden? ¿Tengo que hablar así mejor? Ah, vale, vale, perdón. La segunda parte, la primera son datos. Y bueno, y trato de que reaccionen de alguna forma. Sé que es difícil. Pero la segunda les voy a dar oportunidades. Y les he dicho que quiero que me hagan partícipes, por favor. Hablo de porcentaje societario, ¿eh? O lo estoy volveando, por supuesto, ¿eh? Eso es España. Lo digo para que lo vean, ¿eh? Vale, este es el coste salarial. Importantísimo, el coste salarial y la directa, ¿eh? Importantísimo. Miren la tasa de variación anual. Miren los trimestres en 2019 y 2020. Miren la tasa de variación, ¿no? Cómo baja. Digo para que se hagan una idea un poco. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, infracción. Muy interesante. Mayor poder adquisitivo. Consecuencias negativas, otras. Pero mayor poder adquisitivo, menos 0,50. No teníamos desde 2014. Restos de la crisis de 2008. Ese es el escenario. Lo están viendo. Menos empleados, relativamente. Menos afiliados. Un PIB tremendo. Un corte en el crecimiento brutal. Sin embargo, la inflación, ahí está, es teoría pura, ¿eh? Bueno, menos 0,50, menos 0,70. Tengo un poco más de dinero. Número de hipotecas o vivienda e importe. Aquí tienen. Miren el histórico. Esto lo tienen en los datos históricos de los horarios que se han enseñado antes, ¿eh? Miren, aquí tienen. Miren, para que lo vean un poco, ¿eh? ¿Qué será? Ahora vamos a ver lo que pasó aquí, ¿eh? Miren 2019. Miren 2020. Antes hemos hablado de dos, tres meses de inactividad forzada por una situación extraordinaria del 116 de la Constitución. Inactividad forzada. Sí, inactividad forzada. Un estado de alarma, ¿no? Como podría ser un estado de sitio de excepción, es una inactividad forzada. Ya hemos dicho que incluso el desplazamiento para ejercer... ¿Se podría decir un derecho? La vivienda, el 33, la adquisición de la Constitución, no estaba permitido. Aquí lo tienen. Bueno, evolución del Uribor. Bueno, lo conocen perfectamente. Esto se lo muestro para que vean que las hipotecas son a tipo fijo actualmente. Desde el segundo o tercer trimestre de 2020, tipo fijo mayoritaria. En el mercado siempre se adapta a la realidad. Las entidades financieras se adaptan a la realidad. Y tienen previsiones al futuro. Quiero decir que esto va a durar. ¿Están de acuerdo o no? O mañana cambia... Va a haber un punto de inflexión en el Uribor. En un escenario de recuperación con 160.000 millones, 120.000, depende de cómo se miren, de inversión de la Comisión Europea. 768.000, 120.000 para España. Es un escenario que creen ustedes que es de inflexión. Hacen un Uribor, otro indicador de referencia, el que quieran. No, usted se permanece unos años. No sé. Ustedes se contestan, ¿no? Interiormente, ¿no? Entiendo, ¿no? ¿Sí? Sí, se contestan. Vale, vale, no. Necesito un poco de... Oye, yo sí me estoy bromeando. Perdón, es que si no, no sobrevivo. Bueno, visados de dirección de obra. Miren, miren lo que pasó. ¿Se acuerdan cuando hablaba... Estas estadísticas las tienen, por favor, son de acceso libre, gratuito, lógicamente, como no posee otra forma, ¿no? O sea, que pueden entrar cuantas veces quieran. Nos hacen un favor, porque luego hacemos analítics. Y decimos, ha entrado tres. Y si vayan a entrar tres, sabré que son ustedes, ¿no? Bueno, miren ustedes lo que pasó en 2006. ¿No? Fuera de bromas. Miren, miren. ¿Se acuerdan cuando hablaba de la burbuja y el exceso? El visado. ¿Recuerdan a la ley de la nacionalización de la edificación? ¿Recuerdan a la ley de la nacionalización de la edificación, no? ¿Se acuerdan que hay una APL de vivienda que todos estamos persiguiendo ahora mismo? Una ley de rehabilitación de suelo, que ya está en la APL, en consulta pública, una ley de vivienda que no ha salido todavía. Va a haber cambios significativos, ¿eh? Sobre todo en eficiencia. Y en los agentes de ordenación de la edificación también va a haber cambios muy significativos en sus obligaciones. Y en el libro de edificio va a haber cambios significativos también. Ya lo verán. Pues se va a meter la estrategia, se lo voy a mostrar luego, ¿eh? Descadalización 2050. Economía circular. Economía circular. Bueno, miren. Y miren, miren la tercera división. Este es un gráfico bueno, ¿no? ¿No os parece o no? ¿Recuerdan España llena de grúas? ¿Tienen edad? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Lo recuerdan, no? Bueno, yo digo estas cosas un poco para aportarles, ¿eh? Que estoy bromeando, de verdad. Si alguien se siente ofendido, me lo dice y ya está. Entonces, lo haré con más saín, ¿no? ¿Sabes? No es una broma. Pero, bueno, visados, obra y compraventas registradas de vivienda. Esto es un dato muy interesante. Cuando hay similitud, cuando no hay un espacio temporal entre el visado de obra y la compraventa. Si me imagino que hay un espacio temporal muy grande, hay mucho visado de obra nueva y no se producen compraventas. Luego, se genera un stock de vivienda inmenso. Eso no es bueno. Bueno, la correlación entre la oferta y la demanda es muy interesante en el timing. Y el timing es casi absoluto. En 2021, 2020 también. Va a haber un timing de 85.084.800. Perfecto. Perfecto. La verdad, ¿eh? Como no sé qué tocar. Esto. Oh, perdón. Vale. Los efectos del COVID. Vale. Algunas cosas. Traía un vídeo de una persona mucho más descualificada que yo, que es el vicedecano, José Miguel. No, era un vídeo muy bueno para que veamos los efectos del COVID. Lo hemos venido en el primer trimestre. Ya les digo que vamos a dar datos del segundo trimestre de 2021. Y lo tienen aquí. Uno de los datos, hay tres. Yo diría que hay tres esenciales. Este es el primero que ha salido mucho en prensa y lo han visto los medios de comunicación. Y es que se compran o se venden mucho más unifamiliales que propiedad colectiva. Bueno, un 2,5%. Pero un mercado como la inmobiliaria de tantos millones es muy potente el 2,5%. Es un porcentaje macro, no es un porcentaje inferior, ¿no? Y al propio tiempo hay una relación significativa concomitante. Lo ven concomitante idéntica, en sentido contrario, de la propiedad tumbada horizontal. En los anuarios pueden ver qué tipología de viviendas. Jardín, casi todas, por no decir todas, y muchas de ellas piscina. Lo digo que se están pensando. Esa es la... Bueno, aquí tienen la superficie media. Lo voy a mostrar aquí que se ve mucho mejor. Ven la línea gris, son de más de 80 metros cuadrados. Bueno, esa es el segundo... La segunda conclusión de lo sucedido tras la pandemia es, la primera ya nos hemos dicho, unifamiliares, tendencia alcista, no va a parar. La segunda es mayor superficie de viviendas. Fíjate, COVID nos ha enseñado muchas cosas. Hay que aprender de todo lo que tiene que ver COVID con la naturaleza del ser humano, ¿eh? Y no con el mercado inmobiliario, con la naturaleza del ser humano. Pero la gente quiere vivir en un espacio más grande. No me digas, Carlos. En un espacio verde, bueno, estos son los datos, esto es econometría pura, ¿eh? Aquí los tienen, bueno, aquí tienen cuarto trimestre, cuarto trimestre. ¿Lo ven? No, no. ¿Qué ocurre? En uno y en otro. 2019-2020. Bueno, lógicamente. Luego los dígitos los tienen también, ¿eh? La bajada en compraventas fue del 16% y en préstamos hipotecarios fue del 7, algo. Lo que significaba que hubo más préstamos hipotecarios que compraventas en la correlación de las dos. Hubo un conjunto menos de compraventas, pero un conjunto de tal magnitud de préstamos hipotecarios, aunados a compraventas de viviendas, que era superior, en términos proporcionales, al de 2019. Bueno, los tienen por comunidades autónomas. Yo les voy los datos. Este era el vídeo que traía, pero no puedo ponerlo. Pero, vamos, básicamente les decía lo que les estoy diciendo ahora mismo, que es unifamiliares, jardín, piscina, sueñen, sueñen, mayores metros cuadrados y… A ver si lo tengo aquí. Aquí tengo un problema con esta, perdón. Ok, algo está cambiando. No, no me deja, perdón, un segundo, por favor. No, bueno, voy a la siguiente. Ah, ok. Vale, y de pronto, fíjense, este es mayo de 2021. ¿Recuerdan las dramáticas noticias que hemos visto antes de la caída? Miren cómo la vida es maravillosa, que sí. Los extremos siempre están al lado. Les decía los extremos, miren los extremos, es muy bueno. Bueno, 18 de mayo de 2021. La compra de vivienda vuelve a los niveles anteriores a la COVID-19. Idealista. Según los registradores, dicen mayo la normalidad de prepandemia. Bueno, estos son por comunidades autónomas, los tienen primer trimestre, miren las que caen, miren las que suben. Las ven, ¿no? No. Les dejo los datos, pero los tienen todos en la página web, mucho más. Yo les dejo algunos para que los tengan, ¿eh? Bien, este es el precio medio, metro cuadrado, vivienda. Lo ven, ¿no? Es un clásico. Abajo tienen el, ven el umbral abajo, ¿no? De precio medio por metro cuadrado y ven la tipificación por tipología de vivienda. Siempre usamos usada o nueva, ¿de acuerdo? Ay, 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 voy a ver si voy. Más datos. Estoy yendo. Bueno, otro dato muy interesante. Aquí tienen compas extranjeros. Tienen los datos, ¿vale? Yo se los dejo para que los tengan, ¿eh? Fíjese, sigue descendiendo, pero en el acumulado, proporcionalmente superior. Lo tienen aquí los datos, ¿eh? Los tienen, ¿eh? Y las compas son encabezadas. Británicos, primer trimestre, marroquíes, primera vez que entran en el ranking 2. Estaban antes en el 4 o en el 5. Digo, porque lo pueden ver en el histórico, de 2020 a 2019. Entran en segundo lugar franceses, siempre han sido 2, 3, alemanes y belgas. Ya les digo que entre británicos, franceses, alemanes y belgas era el top 4 de la clasificación, ¿eh? Bueno, unifamiliares y... Bueno, este es el dato que les decía antes explicado de unifamiliares, ¿recuerdan, no? El dato. Bueno, aquí tienen los datos específicos ya de compraventas de viviendas totales e hipotecas. Marzo, para que lo vean bien. Marzo, marzo y 2021. ¿Les parece, nos hacíamos una pregunta antes, les parece que en marzo, estamos hablando de marzo, marzo de 2020, marzo de 2019, marzo de 2020, marzo de 2021? ¿Alguna conclusión al respecto? Miren las compraventas, por favor. ¿Perdón? ¿En marzo? En un periodo... Aquí tienen compraventas totales, compraventas de viviendas. Ven la fuerza de la compraventa del mercado inmobiliario de vivienda, ¿no? Miren la fuerza, miren los dígitos, el porcentaje. Es un monopolio prácticamente exclusivo, ¿eh? Bueno, aquí lo tienen, 66%, supera los niveles de 2019. Esto es un efecto clásico siempre, ¿eh? En dientes de sierra siempre se produce este efecto, es previsible, todo el mundo lo sabe. Nadie sabe dónde va a parar, dónde se estabiliza, o si tiene un punto de inflexión, pero todo el mundo sabe que se produce. No hay nada nuevo. Cinco minutos más y descansamos tres minutos, ¿vale?, para hablar del plan de recuperación. Esta es la parte que les decía que yo creo que les puede ser muy útil. Hablemos cinco minutos, por favor. Coménteme algo de lo que les he dicho. ¿Algo les ha parecido extraño? ¿Algo pensaban que no iba a suceder? ¿Pensaban que era mucho más drástica la caída? Sí, por favor, perdón. Por favor, gracias. Tom, curro. Vamos para hablar. Vamos a ver, yo creo que todas las estadísticas registrales son extremadamente útiles para hacer una proyección a futuro, pero a mí siempre me han resultado un poco como los informes de un forense. Quiero decir que me dicen de qué ha muerto el paciente o de qué ha muerto la persona, a toro pasado, pero realmente para la formulación del negocio, que probablemente sea tres años antes de que le pueda aplicar las estadísticas, pues, hombre, sí te vale para estudiarlas y ver una proyección a futuro, pero casi, casi cuando uno inicia el negocio inmobiliario está jugando a profeta, ¿no?, porque estas estadísticas de ventas, por ejemplo, entiendo que el registro toma como referencia las escrituras de compra-venta, cuando, por ejemplo, en obra nueva no creo que tenga referencia de los contratos de compra-venta que se realizan probablemente unos dos años antes de que lleguen al registro, ¿no?, como mínimo, probablemente dos años antes. Todo lo que en las estadísticas creo que se corresponde con mi poco conocimiento del mercado, pero creo que dentro de dos años va a ser todavía más elevado el número de viviendas y de operaciones que se han realizado durante este tiempo, que han sido compras sobre plano, por ejemplo, que a día de hoy no están registradas en estos registros y de igual manera que, por ejemplo, se veía en la estadística que las viviendas unifamiliares, pues, se han incrementado un 2,5%, creo recordar que ponía la gráfica, pues, nuestros informes o, bueno, los informes comerciales dicen que la vivienda unifamiliar ha supuesto un repunte a nivel solo de información sobre la adquisición de viviendas sobre plano de un 400%, ¿no? Evidentemente ese 400% no se va a materializar en compras, todo ello, por desgracia, ojalá se materializará en compras, pero creo que todavía va a ser muy superior, ¿no?, con lo cual creo que estas estadísticas nos orientan hacia dónde va todo, pero creo que se quedan cortas con respecto a lo que ha supuesto, en este caso, la pandemia y el COVID con respecto a la vivienda, de obra nueva, obra nueva, ¿vale?, de segunda mano y vivienda, no puedo hablar, ¿no?, pero en obra nueva creo que se quedan muy cortos con respecto a la incidencia real que ha tenido. Estoy convencido, lo que ocurre, la proporción de obra nueva en relación con la usada es, no voy a decir significante, pero infinitamente mejor, pero es un parámetro de salud mucho mejor, lógicamente, que la usada, pero me quedo con una cosa que he dicho al principio, se lo he dicho antes, de verdad no, no me ha pasado cuando les decía que el dato es el elemento, es el patrón del futuro, eso es muy interesante, nosotros somos conscientes también de lo que acaba de decir, vivimos de los datos para vivir, usamos los datos para vivir del pasado, no usamos los datos para vivir del futuro, pero el futuro, lo saben ustedes, lo han visto en Compliance o en otras disciplinas, es predictivo, es prospectivo, por eso les decía que el futuro es el reto, es prospectivo, predictivo, y la gente que trabaja en la vanguardia trabaja en la predicción, en la prospección a través de los datos, de todos, integrados, y nosotros usamos los datos para vivir del pasado, yo les he mostrado el pasado, bueno, soy un tipo de opus, es cierto, es así, pero la técnica es diferente, usar los datos para otras cosas, por eso les decía en el principio que una de las cosas que hacemos, por ejemplo, aparte de una pandemia, conocemos que hay empresas que lo pasan mal, utilizamos los datos para conocerse la empresa, es probable insolvencia actual, insolvencia inminente, entienden lo que quiero decir, es decir, según el porcentaje que nosotros le demos, según lo que los datos nos digan que esa empresa es en este momento, porque tiene una capacidad de no ver intereses, o de volver en menos de 60 días, porque tiene una insolvencia determinada, un patrimonio neto, una liquidez, comprenden, con esos ratios somos capaces de usar esos datos para otras cosas, predictivas, en favor de interés social o interés público, y estoy totalmente de acuerdo, quédense con esto, usamos los datos para vivir del pasado, nos pasa a todos, muy interesante, muy interesante, les he dicho antes el dato, tienen que, no sé si lo, esto, yo no lo entendía hasta que en el año 2016, la verdad, estudié un informe muy interesante de la Harvard que se llama la economía del dato, léanselo, entonces uno se da cuenta que la información desmaterializada es el patrón único, soporte del futuro, único, es importante, porque eso te lleva luego al reglamento general de protección de datos, cada vez que trabajes y pienses en algo de forma inmaterial, sin bancos, sin ordenadores, en lo que se traduce, piensas en la base jurídica, la equitimación para usarlo, en el artículo 6 del LGPD, no sé si ustedes piensan de esa forma, yo pienso en todo, incluso cuando los veo a ustedes, siempre estoy pensando, estoy hablando aquí con el 6.1c, 6.1e, 6.1a, porque considero que estoy diciendo esa información, estoy trasladando, igual que ustedes a mí, sus caras me dan muchísimo, sí, 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 es cierto, no sé, es un… bueno, no quiero… por favor, sí, sí. Por otra vez, y si me permite, en cuanto al dato, cuando vemos estadísticas macro o generales, al final la aplicación práctica en el negocio te puede dar una tendencia o una orientación, pero si no entras al estudio quirúrgico del dato, pues realmente para el negocio le veo poca utilidad práctica, porque puedes tener la información de cuántos extranjeros han adquirido vivienda, pero si no entras al estudio muy detallado y concreto, por ejemplo, tú puedes saber cuántos extranjeros, si quieres hacer una promoción en Poyensa, cuántos extranjeros han comprado en Mallorca, pero si no entras a tamizar ese dato y ves que Poyensa es mercado eminentemente inglés y Alcudia es alemán, pues te puede dar lugar, si no entras a ese estudio muy pormenorizado, a que el dato incluso te lleve, te dé lugar a error, ¿no?, pensando que en el sector inmobiliario el dato general lo puedes extrapolar, ¿no?, el macro. Estoy de acuerdo, el dato en extranjeros es tremendamente útil, ¿no? Hay un, digamos que una agrupación, un carácter gregario de la compra en extranjeros que usted conoce y la conocemos casi todos, hay cierta dispersión, pero hay un elemento muy gregario en la compra de extranjeros y se ve claramente, ¿eh?, si lo ven. Nosotros, no puedo entrar en internet para que lo vean, pero tenemos un geoportal que es un instrumento muy interesante para observar, digamos, la traducción georreferenciada de los datos en el plano en dos dimensiones, incluso en el futuro en tres dimensiones, y es muy interesante poder verlo, pero en extranjeros yo creo que es uno de los que menos incertidumbre genera, ¿eh?, porque hay un grado de apelmazamiento, te he dicho gregario, pero es un apelmazamiento, todo así, en determinados lugares, se ha citado algunos, ¿eh?, hay otros. Díganme algo, por favor. ¿Todos los datos estaban de acuerdo o no? Porque todo es mentira, es falso todo esto, no está en las estadísticas, es todo mentira, aunque les he puesto, ¿sabes? ¿Que estos datos no son reales? Bueno, sí, son los datos reales, por favor. Bueno, descansamos dos minutos y les hablo del plan de recuperación, ¿vale? Dos minutos, dos minutos solo. Esperamos, les hablo un poco, les comentaba al principio de la… No me escuchan con esto, perdonen. Les comentaba al principio de la charla que no conocían el plan de recuperación, me decían, no conocen el plan de recuperación de transformación y resiliencia, este plan… Juan, estoy yo bien. No lo conocen, es trascendental, de verdad, ¿eh? Bueno, yo, a mí me parece que es importante, es importante para posicionarse, estar dentro, hay mucha gente en España ahora mismo que, cuando digo mucha gente, digo muchos empleados públicos y muchos empleados de sociedades mercantiles, de la tipología que crean, ¿eh?, mercado secundario, cotizadas, IBEX 35, pensando en esto. Y mucha otra gente, muy inteligente, me han sorprendido que huyen del plan de recuperación de transformación y resiliencia. Bueno, ¿cómo comienza todo? Digo para que lo sepan, pues es una pena, me he equivocado, pensé que… Es que era, ya te he dicho que era militar, ¿no? Para mí dos minutos son dos minutos. Tengo un poco la mente… Real de que te lo hay 36, el 31 de diciembre hay un Real de que te lo hay que merece la pena que vean. Que vean, el Gobierno español tiene la tesitura frente a un reparto de 768.000 millones de cómo lo va a hacer. Cómo lo va a hacer. Lo cierto es que la Unión Europea le insta a que antes del 30 de abril prepare un plan de recuperación. Hubo un documento previo en noviembre, hubo, como les digo, un Real de que te lo hay en diciembre de 2020. Pero, finalmente, hay este documento que tienen que tener. 30 de abril, lo pueden ver. Aquí lo buscan directamente. 30 de abril de 2020. Lo que ya pudimos ver en televisión, lo vieron, ¿no?, como la Comisión Europea dio el visto bueno al plan de recuperación, transformación y resiliencia. Bien, este es el plan donde se traducen en 30 componentes y 30 inversiones, con 10 ejes palanca, qué va a suceder los próximos cinco años. Es muchas cosas este plan. Esa es la primera. Uno puede ver, viendo el plan, qué va a pasar los cinco próximos años, porque hay 140.000 millones. Ahora les diré cómo se van a repartir. ¿De acuerdo? Aunque hay mucha confusión y mucha incertidumbre sobre este dinero, ¿eh? 140.000 millones. Vale. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, lo que decía el Real de Queito Ley es que, y ese es el problema que tiene el Estado, conoce la regulación de ayudas públicas. ¿Conoce la regulación de ayudas públicas? ¿Han estado alguna vez en la página web? Si quieren entrar, se pueden ir a la página web de la Digicom, la Comisión Europea, y miran State Aids, Templates, y ven ahí la regulación de las ayudas públicas, ¿no? Entonces, ¿cómo plantea el Gobierno de España la distribución de los fondos del dinero? O por concurrencia competitiva o de otras formas. Lo divido de esta forma muy sencilla, ¿eh? ¿Cómo se hace por concurrencia competitiva? A través de contratos, ¿de acuerdo? O por ayudas subvenciones. Ley 9.017, ley de contratos del sector público. Bien, les espero un momento, ¿vale? Que están viniendo ahí. Vamos, vale, perdonen, ¿eh? Es que esta parte me emociona. Aunque yo ya paso de esto, pero esto les va a interesar, ¿eh? Yo ya he superado esta parte, pero esto les puede interesar. Venga, señores. Vale, les estaba comentando a sus compañeros cómo se inicia el plan de recuperación, que me decían que no lo conocen. De verdad, échenle un vistazo. 30 de abril, bueno, resumo muy rápido, ¿eh? 30 de abril, para haber aprobado, lo tienen aquí, se van a repartir 140 millones. Y les estaba diciendo cómo se va a hacer. El Gobierno español se plantea cómo lo hace. O a través de concurrencia competitiva, es decir, a través de un contrato público. ¿Conocen la ley de contratos del sector público? ¿Están acostumbrados a ella? Sí, ¿no? Supongo que sí, ¿no? O a las subvenciones. 58 de 2003 es la ley. O, si no, a través de convenios, convenios de colaboración, consorcios o sociedades de economía mixtas participadas mediatoriamente. Pero, esencialmente, la Comisión Europea quiere que nuestros fondos se asigne a través de contratos públicos. 140.000 millones, ¿de acuerdo? Si ven el plan de recuperación... Ministro, lo que decía antes, en el plan de recuperación existe este indicador. Miren, lo tienen aquí, ¿eh? Grava de afectación por COVID. ¿Recuerdan que les decía antes cómo era intermedio en el mercado inmobiliario? En previsión intermedia en el mercado inmobiliario. Fíjense los mil afectados por COVID para la Comisión Europea. Los ven, ¿no? ¿Recuerdan que se los citaba, no? Construcción, construcción, áreas recreativas. Miren los intermedios y los poco afectados. Los mercados regulados. ¿Están de acuerdo que son poco afectados los mercados regulados? ¿Esta pregunta les interesa o no? ¿Conocen los mercados regulados? ¿Por qué se crean los mercados regulados? Electricidad, gas, financieros, seguros, hidrocarburos, líquidos relativamente. ¿Recuerdan por qué se crean? Nos decimos a nosotros mismos que son muy complejos, que haya simetría informativa. En definitiva, aquí hay un fallo de mercado y los intervenimos. Miren el grado de afección en los mercados regulados. Aquí falta seguros, pero están ahí, ¿eh? ¿Electricidad? ¿Ha tenido algún tipo de repercusión? ¿Gas? ¿Hidrocarburos? ¿Qué piensan? ¿Poco afectados o nada afectados? Están muy en verde a la derecha, ¿eh? Están en extremos. Les decía que a mí me gustan las posiciones extremas. Lo decía antes, ¿eh? Piensen en esto, piensen en posiciones extremas, lo que no aparece en el cuadro. Esto no es nada interesante. Lo interesante es lo que no les muestro. A estas alturas ya deberían conocerlo, pero bueno, da igual. Yo les digo lo que hay. Plan de recuperación. Vale, les pongo aquí en inmobiliario, pero el plan de recuperación merece la pena. Diez ejes palanca, se lo decía. Treinta componentes, treinta inversiones. ¿Qué tiene de bueno? Primero, ¿dónde se van a distribuir los 140.000 millones? Dos, ¿qué va a pasar legislativamente en España en los próximos cinco años? Si ustedes piensan en la ley 40-2015, hay un plan anual de gobierno. Pero bueno, no tienen que exponer qué leyes va a hacer el próximo año. Lo hace presidencia del gobierno. No, ya no hace falta. Hay un artículo interesantísimo de un tipo de país que se llama Pepe Averigo, le trae al Consejo de Estado, hiperinteligente, que dice lo que encubre el plan de recuperación. Se lo voy a decir por cuarta vez. Lo interesante es ver lo que los demás no ven. Y el tipo no ve aquí dinero, ve las reformas legislativas y dice, joder, yo ya sé lo que va a hacer el gobierno legislativamente en los próximos cinco años. Si tiene que repartir el dinero, 140.000 millones, yo lo veo. Y va leyendo entre líneas. Yo le voy a mostrar qué va a pasar en inmobiliario, pero hay mucho más. En inmobiliario, en rehabilitación energética, porque el plan tiene un eje verde, otro sostenible, pero en el eje verde, que es la economía circular, la sostenibilidad, la descarbonización de 2050, la estrategia europea, al final de descarbonización, lo que llamamos el EDS. Hay 6.700 millones y hay 1.151 ya concretados en un real decreto que les voy a mostrar. Y deberían de verlos a nivel institucional y a nivel personal, porque se pueden ver beneficiados. Probablemente no lo conozca, pero ya hay un real decreto que se tiene que ejecutar, porque la competencia de las comunidades autónomas, que les permite, si cambian las ventanas de su casa, serán llegados hasta 7.000 euros y un 40%. Bueno, está ahí. Va a haber mucho más, ¿eh? Va a haber mucho más. Pero, ¿qué les permite ver eso? Plan de recuperación. Tienen que verlo, generalmente, con datos públicos. ¿Qué sucedió? Bueno, miren, se ha puesto aquí el componente 2. ¿Lo ven el componente 2? 30 componentes, 30, ¿eh? ¿Recuerdan? Componente 2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. Aquí todo lo que tiene que ver con el curso de especialización que han hecho, en relación con los planes de recuperación, tiene que ver con estos componentes, ¿los ven? Cada componente tiene una reforma y cada componente tiene una inversión. ¿Lo pueden ver aquí? Componente 2, reforma 1, implementación de la Agenda Urbana Española, componente… Esta es la sistematología que hemos hecho como Gobierno, ¿eh? Aprobada por la Comisión Europea. Pero, os lo he dicho antes, esta es el esqueda de los próximos cinco años de España. Y vamos a ustedes, ¿pero para qué? Para todo. Para todo. Y les he dicho, además, una cosa más. Y hay mucha gente que ya no… ¿Qué pasa de esto? Que la oportunidad la ve fuera de esto. Seguro que no me está entendiendo lo que estoy diciendo. ¿La oportunidad está fuera de esto? ¿Pero qué dice este tío loco? Un momento. Perdón, es que tengo un razonamiento… Estoy embalado. Fuera de bromas. ¿La oportunidad está fuera de esto? ¿Esto alguien lo ve o no? O la oportunidad está aquí. Todo el mundo está aquí, ¿eh? Antes les decía que… Recuerda, los que se casan de las cosas, ya están los que triunfan. Y hay tipos ahora muy inteligentes que están fuera. Y el negocio, la oportunidad está fuera. Porque hay vida fuera de los planes de recuperación, ¿eh? Perdón, lo siento. Tenía que decirlo. ¿Sí? Y perdonadme, porque parezco un pesado, porque estoy aquí monopolizando un poco. Al hilo de esto, si bien evidentemente esto es un sector, un segmento y una oportunidad de negocio increíble, las experiencias previas que tenemos en este país con respecto, en concreto, a los planes de rehabilitación y subvenciones al respecto, tanto nacionales como de la comunidad, como en el caso del Ayuntamiento de Madrid, a través del programa Madre, son un absoluto fracaso por la inutilidad e ineficacia de la Administración. Pero si soy funcionario hace 26 años, me encanta que me diga esto. El plan Madre es de hace… Estoy disfrutando esta charla. Es de hace dos días, quiero decir. Lo sé, lo sé. No, déjame que… Es de hace dos días y no se ha cubierto, ni siquiera se ha llegado a unas cuotas mínimas de adjudicación de subvenciones porque la Administración no ha sido capaz de gestionar y tramitar los expedientes. Con lo cual, si eso pasa con cantidades pequeñas, creo que el colapso o el engaño al que puede llevar o a las expectativas frustradas cuando se ven ciertas cantidades, y en base a la experiencia que tenemos, en base a la experiencia que tenemos, bueno, tan desastrosa, pues, en fin. Pero tenga esperanza, tenga esperanza. Estoy de acuerdo. Lo que quiere decir, y lo saben ustedes, es que el nivel de… España está en un nivel ínfimo de los 27, que estamos en el vigésimo tercero, el vigésimo cuarto, en nivel de absorción de fondos cuando hay ayudas directas. 23, 24 sobre 27, ¿eh? En nivel de absorción. La absorción es complicada, es un proceso administrativo complejo. La absorción, yo les he dicho, ley 9 de 2017, contratos, ley 5 de 18 de 2003, cuando no se va a la ley, oye, la ley de contratos es la bomba, ¿eh? La conocen, ¿no? 336 artículos, no recuerdo más. 336, 337 artículos. No es lo más dinámico. Por eso la COE sostenía que la canalización del vehículo para los fondos debía ser la empresa privada. Pero añadía, no la empresa privada, cualquiera, decía. El centro financiero, los que tienen capilaridad. Ah, ya. Bueno, no pasa nada. Pero plan de recuperación, ¿vale? Lo tienen aquí. Componentes, yo se lo he desdoblado para que lo vean. Mire, rehabilitación de vivienda, regeneración urbana. Luego, vamos a un real decreto, el primero en el que se traduce y tenga esperanza, porque todo el mundo está preocupado con dos cosas. Primero, que es global, todo el mundo ha recibido el mismo impacto y, por tanto, todo el mundo está trabajando. Y la Comisión Europea, esta vez, que no ha aprendido los errores, exige dos cosas, nivel de recepción y dos, control. Y el problema no es tanto la absorción de las ayudas, es decir, el porcentaje que somos capaces de asumir de la ayuda concedida, que insisto que estaban en 34, en 35%, éramos muy bajos en estadística, como el control. El propio real decreto del 36, y viene de norma europea, dice que los Estados parten y tienen que establecer sistemas de control. Hablo de segundas y terceras líneas de defensa, en terminología COSO, lo conocen, ¿no? Control interno, auditoría interna. Tienen que establecer sistemas de defensa. Y ahí es donde nosotros fallamos. Tenemos sistemas muy anquilosados, basados en cuerpos, en funcionarios. Entonces, ahí hay un problema. Ahí sí que hay un problema. Y a estas alturas podríamos tener toolkits, desde ya, desde septiembre, octubre, podríamos tener toolkits interesantísimas de control, predictivas de control. Instrumentos digitalizados de control, automatizados, que te permitieran, con indicadores, sabes si lo estás haciendo bien o mal. Bueno, lo que hacen los anglosajones, estandarizar los procesos. Pero no se ha hecho nada de esto todavía. Y cuidado, ahí es que va a haber problemas, ¿eh? No justificado hay que devolverla, ¿eh? Es devolución directa, devolución. No hay más. Entonces, ahí sí que tenemos un problema. Más que la absorción, que yo creo que, no te he hablado con la DIF, que tienen un porcentaje inmenso, y me decían que su única preocupación es absorción ahora mismo, para evitar cometer los rotos del pasado. O sea, todo el mundo lo tiene en la cabeza y está pendiente de ello, ¿eh? Bueno, plan de rehabilitación y bien de regeneración. Aquí lo tienen. Si quieren leerlo, estos son los retos objetivos. Quédense con este que está aquí, ERESI. Bueno, el plan de reaccionar, el PENIEC. ¿Han hablado de él, el PENIEC o no? Bueno, les interesa la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética del sector de la edificación. Esta es la clave. Esta es la clave. Recuerda los ODS, 713, Acción por el Clima, Energía Limpia. 713, Unión Europea. Lo dijo la nueva presidenta, en su discusión augural, fue muy interesante, ¿no? Hablaba de economía circular, economía verde, Unión Europea verde. También hablaba del ser humano, ¿eh? El servicio público centrado en el ser humano. Hace dos semanas lanzan los principios digitales y focalizan en el ser humano, en la Unión Europea, ¿eh? Por encima de la economía circular, de la sostenibilidad, ser humano. Bueno, eficiencia energética del mercado inmobiliario. Y esta va a ser la clave. En todo lo que se puedan imaginar. Pero esto aquí se refiere usted a lo clásico, a las ventanas, se refiere a… No, no, me refiero a todo. Aprovechamiento solar, aprovechamiento energético, geotermia… Bueno, lo que quieran imaginar. ¿De verdad? Lo que quieran imaginar. A todos los niveles. Pero para eso tiene que comprender el EDS, la estrategia a largo plazo, que no es española, es de la Comisión Europea, ¿eh? Revisable decenalmente. Para entender qué va a pasar el mercado inmobiliario, tiene que ver el EDS. La estrategia 2050 de la Unión Europea sobre descarbonización. Exige, punto final, descarbonización de todo el parque inmobiliario español. ¡Ah, está chupado! 2050. Descarbonización, ¿eh? Un parque mostruoso. Un parque donde las viviendas usadas, libros de edificios anteriores a la ley que exigía, el libro de edificio, hay 17 millones, que no tienen libro. Entonces, el Real Decreto que les voy a mostrar luego, una de las cosas que hace, es muy útil, ¿eh? Ah, subvenciono los libros de edificio. Si quiero que haya un libro de edificio que me hable de la accesibilidad, que si tiene rampas, si tiene ascensores, personas con discapacidad, con capacidad complementada desde la implementación nueva, si quiero que me hable de… No es la deficiencia energética, no quiero un certificado energético, no quiero todo. Metros cuadrados con sustentabilidad de generación de energía fotovoltaica. Entonces, subvenciono y va a dar 600 euros por libro de edificio. Lo dice el Real Decreto, luego se lo muestro. Esto no va a pasar, ¿eh? En todas las materias. Pero en el mercado inmobiliario viene de la mano de rehabilitación energética. Así viene el plan. Alguien podrá pensar, a lo mejor viene también por ayudas a vulnerables, desde la perspectiva de rehabilitación energética, solo… Desde la perspectiva de rehabilitación, 7.000 millones, 5 años. Mucho o poco, hay otros marcos temporales de ayudas, ¿eh? Fuera de los fondos NEX. Estos son los fondos NEX. Aquí tienen los componentes. Implementación de la Agenda Urbana Española. Estrategia a largo plazo. Clave. Mírenselos. Es un documento muy extenso, ¿eh? Muy extenso. Pero esa es la clave de lo que va a pasar, ¿eh? La ley de vivienda. Todo el mundo estamos esperando la ley de vivienda, lo saben, ¿no? Que es una ley problemática. Se la han dicho, ¿no? Esperamos a ver si hay limitación del precio de alquiler, qué va a pasar con las zonas tensionadas… Así que estamos todos los días, ¿eh? Bueno, me he rebajado a todo pidiendo el anteproyecto ese. La ley de calidad de arquitectura y entorno… Oh, oh, a ver un momento. Si puedo recuperar. Aquí. O es mucho más fácil con el táctil. Me lo tendría que haber dicho, ¿eh? El táctil es fácil, ¿eh? Es sencillísimo. Un poco tarde llegó a él. La ley de calidad de arquitectura y entorno construido, oficinas de rehabilitación, ventanilla única. Ahora el muestro del Real de Queto ya establece ayudas para construcción de ventanillas únicas. De oficinas de rehabilitación informativas, de tramitación, etcétera, etcétera, etcétera. Entidades colaboradoras, que las califica cuáles son, incluidas corporaciones de derecho público. Actuaciones de rehabilitación. Y estas son las inversiones. Programas de rehabilitación para la recuperación económica que se tiene en entornos residenciales. Programas de construcción de viviendas en que se asocian edificios energéticamente eficientes. Programas de rehabilitación energética de edificios. Programas de regeneración y el reto demográfico. España vaciada. Ahí tienen una oportunidad, ¿eh? Mucha gente pensando en la España vaciada, en la España despoblada. Le han leído el libro de Sergio del Molino, España vaciada. España despoblada, Manuel Campo Vidal. Sergio del Molino, España vacía. Manuel Campo Vidal, España despoblada. Lea, ¿no? Muy interesante. Hay una oportunidad. Hay una oportunidad. ¿Está puesto el foco? Sí, por favor. Bien. Gracias. Vaciada, yo soy... Ah, qué susto, Marta, perdón. Bueno, yo soy extremeño. Me he venido a Madrid porque en Extremadura no había mucho que hacer. La España vaciada es, bueno, Extremadura, Castilla y León y toda la zona que nosotros conocemos. ¿Qué dice el plan sobre la España vaciada? ¿Cómo van a impulsarlo si allí no hay mucho, realmente? Bueno, es una estrategia con muchos prismas. Yo soy abuelo de Sede Ávila, por lo tanto, no me se lo dirizo, ¿eh? Es una estrategia total. Voy a poner algunos ejemplos de lo que ya se está haciendo, ¿eh? Programa Justicia 2030. Digo, para que veamos un poco la estrategia en agenda digital, en telecomunicaciones. Voy a hablar de algunas de ellas. Voy a hablar de agenda digital y de justicia, por ejemplo. Justicia 2030. ¿Qué hace el Ministerio de Justicia para intentar complementar la España vacía? España vacía. Municipios de medio de 2.000, de 5.000, depende de los límites, ¿de acuerdo? Y luego le decimos qué hacemos nosotros los registradores con la depuración jurídica de los terrenos, las fiestas abandonadas, hay todo un mundo, ¿eh? Y identidad jurídica, tanto registral como catastral, por hacer. Y hay que trabajar en ello. Todo el mundo tiene que pensar en su parcela y ustedes también. Entonces está mi hueco en este mundo. Justicia 2030. Aquí el Ministerio de Justicia crea lo que llaman las oficinas municipales de justicia. Y dice, ¿cómo se ha concibido tradicionalmente la justicia? Pues un sistema, la ley de planta de margen judicial, donde hay órganos jurisdiccionales y luego un residual en los jugadores de patria y las asociaciones. Bien, como los jugadores de patria desde la ley orgánica 1095, de la reforma de 2015, ya no tienen faltas, se subió en el libro 3, ya solo hacen exhortos, me los cargo. Y creo, donde existen ahí oficinas municipales de justicia. ¿Para qué sirven? Son el punto de conexión de esos ciudadanos, octogenarios, octogenarios, gente en la España con la administración. ¿De justicia? No, no con cualquiera. Los funcionarios son de justicia, pero hacen otras cosas. Punto apoyo al dependedor. Son todo. El lugar donde uno puede presentar su declaración de la Hacienda por la Tremeta. Punto acceso electrónico, según la ley de acceso electrónico. Eso es lo que está sufriendo. Eso es justicia. Agenda digital, yo vengo de la CNMC. 5G, despliegue de 5G. País, ¿lo recuerdan, no? Fibra óptica. España es el primer país en despliegue de fibra óptica. ¿Eso es bueno o malo? Yo creo que es malo. Yo creo que es muy malo. Pero nosotros somos el primer país del mundo, lo saben, ¿no? En fibra óptica. Tramos por kilómetro cuadrado de alta velocidad. ¿Saben que somos el segundo después de China? De eso se trata. Todo el mundo está pensando en España vaciada, pero ahora... Bueno, de trenes a Extremadura no llegan mucho, la verdad. No sé si... Perdón, perdón. Que de trenes a Extremadura ni de alta velocidad ni de nada llegan. Lo sé, lo sé, pero bueno, trato de no particularizar. Efectivamente, si hay algunas regiones, pues son Extremadura, diría que Granada, también en materia ferroviaria, ¿eh? Granada, lugares donde es un auténtico, bueno, suplicio ir en coche. Es así. Pero no personalicemos. Quiero decir que, perdona, no, no, por favor, pero que España es un concepto acuñado por Comisión Europea, en el sentido de... Los franceses hablan de la Francia periférica, para referirse a España. Nosotros hablamos de la España vaciada. Cada uno tiene su terminología, pero todo el mundo tiene claro que hay una oportunidad en lugar despoblado para empezar de nuevo. Es un concepto muy interesante el de empezar de nuevo. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Bueno, una forma muy buena es con subvención de ayuda directa. ¿Cómo vuelvo? ¿En el terreno de la fiscalidad? No hay pilar, somos libres. En el terreno de la fiscalidad se está pensando qué hacer, con las deficiencias de Hacienda, en todos los terrenos. Dígame cualquiera, en cualquiera. ¿El terreno de la fiscalidad es que pueda haber una competencia entre comunidades autónomas en tema de fiscalidad? No, el terreno de la fiscalidad es que pueda haber exenciones por vivir en lugares de menos de 2.000 habitantes. Lo cual podría generar una competencia, quizá, ¿no? Por supuesto, por supuesto, en tema de emprendimiento, en tema de semilleros, de startups, es así, es así. Eso es lo que está pensando en todo el mundo. Yo les traigo el concepto para que vean que va a haber ayudas y subvenciones directas en reto demográfico. Va a haber ayudas y subvenciones directas en España vaciada. Están unidos, hay una Secretaría de Estado, saben, ¿no? De agenda, de España vacía y de reto demográfico se llama, ¿eh? Pero va a haber ayudas y subvenciones. Si son absorbidas bien, son un instrumento muy útil. Es como un reglamento europeo, es una inyección en vena directa. Directa. Bueno, le pongo el concepto, pero hay, de verdad, hay mucho más, ¿eh? Oye, yo digo todo esto, yo no sé cómo decir esto. Yo no creo ni la mitad de lo que digo, pero yo se lo cuento a usted. O sea, yo no me puedo mostrar aquí escéptico, si no, bueno, fuera de bromas, no me puedo mostrar escéptico, tengo que parecer que creo del sistema, pero yo soy un antisistema. Yo no me deshonro con el principio de legalidad. ¿Este principio de legalidad? No me... No, también, de verdad que... Me digo un cociente un poco más alto para este principio de legalidad. El que me ve en el BOE, quiero decir, me imagino un mundo mejor, más allá de la letra de la ley. Esto espero que lo quede grabado. Pero por eso os digo que piensen fuera. Pero aquí hay oportunidades, también las hay fuera, ¿eh? Porque cuando todo el mundo está mirando esto, fuera hay un mundo maravilloso que nadie está viendo. Luego hay un mundo de ayudas, fuera de los fondos. Siempre han estado. El marco temporal de ayudas. El de Minimix, otras, muchas más. A mí se me ocurren muchas, pero están ahí. Programa de impulso a la administración de edificios públicos. Edificios públicos. Para quienes lo vean, ¿eh? Y ayudas para la elaboración de proyectos pilotos de planes de acción local de la Agenda Urbana Española. ¿Esto qué es? Esto no tengo ni idea. Bueno, ese plan de recuperación. Bueno, sí, yo he hecho la presentación, pero estoy un poco... Esto es lo que quería mostrar. Este es el EDS, se lo pongo aquí. La presentación es suya, ¿eh? Este es el EDS. Echenle un vistazo. Si les gusta un mundo inmobiliario, esto, ¿esto qué va a pasar? O sea, lo que espera la Unión Europea es que el parque de viviendas residencial y no residencial se descaronice en 2050. ¿Qué significa? Limpio puro. Limpio total. Total. 2050, ¿eh? Revisiones decenales. 2020, 30, 40, 50. Y este es un instrumento muy importante, ¿eh? Bueno, estos son los sitios indicativos, indicadores de seguimiento que el propio plan incorpora, ¿de acuerdo? Para el PNI-X y el EDS. Miren ustedes, lo ven aquí. Ahorro de energía final acumulada por sectores, ¿eh? Transportes, industria, residencial. Transportes primero. Terminando esta residencial, ¿eh? Que es de lo que estábamos hablando. Terciera y agricultura. Casi como industria. Menos que transporte, lo que estábamos hablando. Tiene un peso brutal. Esto es muy interesante. ¿Les gusta compliance? Están acostumbrados a la terminología, a la responsabilidad de las personas jurídicas. En la propia, el propio EDS, estos tíos que piensan de forma diferente. ¿Se imaginan una norma española que introdujera una disposición de compliance? Es decir, que tuviera un anexo que dijera dónde se cumple cada cosa. Bueno, no de esta forma. En la política de semáforos, algo más interesante. Pues el propio EDS te viene al final, con un anexo al final, en página 300, algo, ¿eh? Esta memoria de compliance. ¿Cómo se cumple la directiva en el EDS? En la directiva yo la tengo que traducir y la Unión Europea dice, yo la cumplo aquí. Una visión general en el capítulo 1. Total, total, en el capítulo 4. Bueno, a mí me pareció muy interesante la materialidad. ¿Qué hizo España? ¿Qué hizo España desde diciembre? Que les dije en el Real Decreto del 36, de pronto empezaban a aparecer lo que se llamaban manifestaciones de interés. Cuidado, que tenía un disclaimer que decía que no producía efectos jurídicos. Si aparecieron 19 manifestaciones de interés, les he puesto aquí, ya no están con contenido. A mí me ha llamado mucho la atención. He entrado yo y he dicho a varias gente mía que entrara y no tienen contenido. Las de vivienda, miren, aquí tienen. Bueno, cuidado. Bueno, artículo 150, competencia autonómica, vivienda. Por eso la pongo aquí abajo. 150 de la Constitución. Proyecto, plan. Entonces, mira, aquí las tienen. Digo para que vean algunas, ¿eh? A ver. Identificación de proyectos asociados a todo el que tenemos de hidrógeno renovable. Se acuerdan que están hablando de hidrógeno. Como la fuente alternativa. ¿Qué es una manifestación de interés? Bueno, es un modelo preconcebido que hacía el Ministerio de Industria, el Ministerio de Transportes, en el que te pedía... Depende de los ministerios, podía ser más incisivo o no. Pero, industria, era un auténtico pliego de licitaciones. Un pliego de prescripciones técnicas con un pliego de cláusulas de investigaciones particulares. Era todo. Prácticamente les estamos dando toda la información. Yo diría que incluso secretos comerciales y empresariales. Ley 1.2019. Estos son los que los tienen aquí. Manifestación de interés. Y en vivienda, estos aquí. Lo tienen aquí. Proyecto de plan de impulso para la dirección de edificios públicos. Aquí lo tienen. Y rehabilitación para la recuperación económica y social de entornos residenciales. Pero no tienen contenido. ¿Saben qué pueden ejercer en la acción de la ley de transparencia? De acceso a información pública. Yo es que no quiero ya... Digo por qué. Para que... No tiene contenido. Es una broma. Bueno, oye, este es el real decreto que les quería mostrar ya para finalizar. Y hablamos de él. Esta es la materialidad. La primera materialidad del plan de recuperación y transformación se debe en este real decreto. ¿De acuerdo? Programas de ayuda en materia de data. Este, que está ahí publicado, sin materialidad, es un real decreto donde se van a asignar 1.151 millones. 200 a Madrid. Y es el que les decía antes. Está dividido, se lo he puesto aquí, en seis tipos de programas. Yo les he hablado del libro de edificio. Les he puesto el ejemplo. Les he dicho, oye, hay 17 millones de viviendas que no tienen un libro de edificio. El libro de edificio es anterior a los parámetros de la ley de ordenación de edificación. Entonces, el legislador comunitario ha dicho, necesitamos incentivar que el libro de edificio sea actualizado. Que tenga esos datos que les decía. Accesibilidad, ley catalana. La ley catalana incorpora accesibilidad en el libro de edificio. La ley catalana de vivienda, ¿eh? Y la ley de accesibilidad catalana. No la nacional. Por tanto, y todo lo demás, ¿eh? Pero aquí tienen programa de ayuda de actuación y de rehabilitación a nivel de barrio. Primero, oficinas de rehabilitación, que son las 20 días únicas, que van a servir como vehículos para canalizar las ayudas. Realización a nivel de edificio. Esta les interesa a nivel personal. Si están pensando en hacer algo en sus casas, si las tienen, esta les interesa a nivel personal. De verdad, a nivel personal les interesa. Altenciones de mejor eficiencia energética en viviendas. Les interesa también. ¿De acuerdo? El libro de edificio. Es Tindan de ello. Hay que leerlo justo. Ayuda a construcción de viviendas, adquileres sociales y edificios. ¿Vale? Entonces, estas son las ayudas y Extremadura tiene 26.560.000. Y Madrid tiene 200 millones, creo recordar. A ver dónde está. Aquí Madrid tiene 161, 200 tiene Cataluña. ¿Tiene que decir alguien? ¿Cataluña 186 millones? Bueno, este es el final de mi presentación. No, vamos a hablar, por favor. Vale, luego lo dejo aquí y hablamos. ¿La presentación o el contenido? No, no, el contenido que no se materializa. La presentación también, pero... Bueno, salvo con la excepción de las propuestas de la mejora de la eficiencia energética de rehabilitación de edificaciones ya existentes, el resto es un plan de buenas intenciones. O sea, no hay una aplicación concreta de... Bueno, se supone que tiene que haberla. Lo que dice el reatiqueto es que, en este caso, en este completamente, la competencia de las comunidades autónomas sí tendrá que desarrollarse reglamentariamente por las comunidades autónomas. Sí, yo también estoy en su línea. A mí no me gustan los grandes titulares y el atrezo, los movimientos marketingianos. Pero, bueno, yo estoy relativamente esperanzado. Veo a la gente muy ilusionada. Y, entonces, eso me permite trabajar en otras cosas. Quiero decir, mucha gente está trabajando en esto. No están compitiendo con usted o con ustedes en otras cosas. Lo que veo yo, y en el despacho sí que hemos analizado el impacto en vivienda de esto, es que son ayudas o el plan está dirigido más a una ayuda o subvención directa al ciudadano. Pero, bueno, es verdad que de aquí las empresas pueden ofrecer servicios relacionados con lo que esas subvenciones van a permitir contratar a los propietarios de edificios. Pero no hay una canalización tan clara a través de lo que es el mundo de la empresa, que permitiría generar empleo y otras… Sabía que no iba a hacer esa pregunta. Por eso le he puesto este slide. Mire, le he mostrado un real decreto que es el primero y materializa y tiene usted razón. Y se personaliza demasiado, es muy individual, ¿no? Y tiene al ciudadano como el ámbito objetivo, ¿no? Sin embargo, estos que están aquí, especialmente los de industria, tienen como parámetros esenciales que sean gestactores de la PyME. Y cuando en esas administraciones de interés, le decía, generalmente sí me tiene que haber una gran empresa, con un porcentaje de gran empresa, en la terminación de la Recomendación Europea, por encima de 250, 500. Y luego eje tractor de PyMEs. Entonces, esas bonitas de interés son muy interesantes de verlas, porque ya el programa homogéneo te dice, número de trabajadores, número de empresas, cuántas PyMEs existen. Existen corporaciones de derechos públicos asociadas, son una especie de buites encubiertas o formas asociativas encubiertas, ¿no? Pero lo que inspira el documento del Real Decreto del 36, si lo ves, el Real Decreto del 36 es eje tractor de la PyME, en todo caso, por eso no va a haber ningún proyecto de los industriales, no de este que he mostrado, que es relacionado con el mercado inmobiliario, pero los industriales todos tienen que ser tractores de PyME, participación de grandes empresas, asociativos, muy heterogéneos, asociaciones empresariales, corporaciones de derecho público, toda la tipología esa de personalidades políticas que existe, ¿no?, en nuestro derecho, ¿no? hablar del 36, del 22 de la Constitución, que si no tienes 22, 36 fondos personales, no, pero muy interesante, pero yo les he mostrado este porque es el primero que se materializa en el ámbito de inmobiliario, de una forma muy, muy esencial en el ciudadano, tiene razón, ¿eh? también hay efectos personales, oye, que les puede interesar, hay mucho desconocimiento y es bueno que lo sepa la gente, pero no, no, el mayor problema es como se apuntaba antes, el mayor problema de los fondos es doble, absorción, no volver a fracasar, control, absorción, control, si hay un problema de control, hay devolución, y no hay un control, y en el año 2021 tenemos elementos suficientes como para saber controlar de forma predictiva, perspectiva, tenemos elementos suficientes para hacer, ustedes lo conocen, matrices de riesgos, matrices de control, lo hemos experimentado, o sea, las líneas de defensa están muy perfeccionadas, en el ámbito privado, yo creo que el público se podría implementar y aquí se tiene que haber implementado, un ejemplo, el otro día la ministra de Hacienda anunciaba una cosa muy sencilla, ya saben que estaba en periodo de transposición la directiva de Whistleblowing, ¿recuerdan? 31 de diciembre, la ministra de Hacienda anunciaba la creación de un buzón anónimo específico para los fondos europeos, es una pequeña tontería, bueno, yo lo sugerí, si lo ven en la página web del colegio de registradores, nos hicimos una jornada y yo hice una ponencia sobre eso, dije, el buzón de denuncias, anónimo, el mejor instrumento para controlar los fondos europeos, un punto totalmente anonimizado, eso significa como que teníamos la CNMC, protección de IP y encriptado. Eso en el mundo de la empresa estaba ya implementado desde... Bueno, no el que teníamos nosotros, en el mundo de la empresa tiene buzones que le llaman anónimos pero son meramente confidenciales, nosotros teníamos un buzón que disfaza la IP en cuatro servidores y luego encriptábamos el contenido, y usábamos un servidor, un navegador internacional que es Tor, que puede gustar o no la red profunda, pero bueno, no es un referente internacional, claro. La empresa en general hablaba de anónimos pero eran meramente confidenciales y la gente decía que son unos de mis apellidos, pero ese mero movimiento de ministra de Hacienda, si se cumple, es un instrumento de control muy potente. ¿No les parece a ustedes que los gestores públicos se han crecido un buzón totalmente anonimizado donde se puede iniciar cualquiera, interno y externo, irregularidades en relación con la gestión de los fondos? Bueno, es una pequeña bombita, ¿no? Es una cosa muy sencilla de implementar, ¿eh? Muy sencilla de implementar, pero cuidado, son dos ojos potentes, ¿no? ¿No les parece? Esto se anunció la semana pasada por la ministra de Hacienda, que se lleva, no sé si lo ha... Lo vemos clarísimo. ¿Alguna cosa más? ¿Algo que les haya parecido interesante? ¿O nada? ¿O algo que quieran saber? Personal incluso. Estoy casado. Por favor, perdón. ¿Alguien me va a preguntar? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, pues no. Sí, por favor, no, no, si me está haciendo un favor. No, 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 me tendría que... Bueno, nos quedan cinco minutos. Todo este tipo de ayudas a la rehabilitación, se lleva trabajando muchos años en ello, ¿vale? Pues tanto a la rehabilitación de edificios, pues con determinados años, como a la rehabilitación de barrios. Hablo en la Comunidad de Madrid, en otras comunidades lo desconozco. Que yo sepa, y aunque ha habido muy buena voluntad, incluso hay equipos de trabajo por parte de las distintas MVs de la Comunidad de Madrid, con la propia comunidad, etcétera, etcétera, que yo sepa que no se ha rehabilitado ningún barrio. Y en cuanto a la rehabilitación de edificios, que sí que incluso ha habido alguno que ha recibido alguna subvención, nos encontramos con un problema de gestión importante, y es que hay que tener en cuenta toda la idiosincrasia que tienen las comunidades de propietarios a la hora de gestionar, tramitar o tomar incluso cualquier tipo de decisión, sobre todo aquellas que impliquen aportes económicos, porque al menos hasta ahora las subvenciones que hay no son subvenciones del 100%, no son totales, se tienen en cuenta las rentas, como apuntaba el compañero, de los propios vecinos de ese edificio. Y en tanto, en cuanto no sea una absoluta obligación, incluso con sanción en el caso de que no se haga, pues no va a haber una implantación general, es mi opinión, ¿no? Porque la apuesta en común o la toma de decisiones en las comunidades es muy compleja, si a eso tenemos que sumarle que son decisiones en base a que si te van a dar una subvención a futuro, sobre la que tú adelantas el dinero, y además probablemente por tus ingresos yo no reciba ayuda, pero sí el vecino de al lado, pues va a complicar mucho, ¿no?, este desarrollo. Tenemos mucho trabajo con usted. ¿Usted es auditor de cuentas o no? Yo no, Dios me libre. No, lo digo porque la ley de auditoría de cuentas está dentro de los principios de los auditores del esteticismo. Está bien ser escéptico, ¿eh? Está bien, pero no mostrarle a un público. Está bien, pero tiene razón. Yo estoy más confiado, ¿eh? No, no, no es que sea escéptico, es que hemos trabajado mucho en ello. Sí que puedo decir, por ejemplo, que en un sitio donde participo tenemos un índice, y además nos han felicitado, de por encima del 90% de subvenciones a los expedientes tramitados. No es una empresa privada, es un organismo semipúblico. Pero, con todo y con eso, hace falta trabajar mucho, ¿no? Quiero decir que llegan las ayudas, llegan las ayudas. Pero cuando tú, por ejemplo, un edificio, pues al final consiguen tomar la decisión de poner un ascensor o de hacer una reforma energética de fachada basándose en una subvención y al final no llega, se acaban los fondos o ha pasado el plazo y no han tomado una decisión sobre ello, pues, hombre, genera un gran problema, ¿no? Entiendo el problema perfectamente. Entiendo las limitaciones de la ley de propiedad horizontal, entiendo también el lobby, los grupos de presión, los grupos de interés, y hablo de todo, hablo de los promotores, administradores de fincas... Yo no entiendo, no, si a mí me encanta el mundo de los lobbies. Me encanta. No, 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 pero entiendo las limitaciones de la ley de propiedad horizontal, que sin duda merecen una reforma significativa, ¿eh? Dos porcentajes en muchas cosas, ¿eh? De hecho, el interés que recientemente están demostrando determinados fondos de inversión en las grandes compañías de administración de fincas, sin duda alguna, están basados en esto, porque el control de la administración de fincas tiene puesto un pie en el control de toda la rehabilitación de aquellas fincas, ¿no?, que administran. Así es. Bueno, señores, muchísimas gracias. No sé si les ha aportado algo, pero me van a recibir el título, ¿saben? Dependía de mí. ¿Lo saben? Sí, sí, me dieron esa protesta. Es la primera vez en mi vida que tengo esa capacidad. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Van a intervenir, en primer lugar, los codirectores del curso. Luego va a intervenir el señor Basilio Aguirre, en nombre del Consejo de Colegios de Registradores. Y, en última instancia, pues, les dedicaré unas breves palabras y vamos a proceder a la entrega de los diplomas a los alumnos asistentes. Ignacio González, por favor, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, José Manuel, Enrique, Basilio. Buenas tardes a todos. Bueno, yo hoy voy a hablar como codirector del curso. Dejaré a mi compañero Basilio hablar como representante del Colegio de Registradores hoy aquí. Y, básicamente, quería agradecer, sobre todo, a los profesores y a los alumnos, y más en concreto a los que habéis asistido todos los días o prácticamente a todas las sesiones, que os veo ahí al fondo. Os lo agradezco, de verdad. Bueno, hemos estado hablando, Enrique y yo, mucho sobre el tema de la asistencia y la presencialidad. Y, la verdad, que muy probablemente para el curso que viene lo corrijamos, porque los profesores se implican de otra manera y creo que los alumnos también. Y han hecho un verdadero esfuerzo todos en venir aquí y también los alumnos que habéis venido. Con lo cual, realmente, os lo agradecemos. Por otra parte, quería agradecer enormemente a la Escuela de Prácticas Jurídicas el apoyo que nos ha prestado, en particular, por supuesto, a José Manuel y, sobre todo, también a Ignacio, a María Jesús y a Javier. Ha sido un placer trabajar con vosotros. Nos habéis puesto todo muy bien, muy fácil. Luego, también, quería agradecer a Enrique Isla, el codirector del curso, lo fácil que ha sido todo. Desde que empezamos a hablar hace un año y medio, dos años, sobre este curso, lo fácil que nos hemos puesto de acuerdo en todo, lo completo que hemos hecho el curso, la gran cantidad de amigos y profesionales que tenemos, que han sido todos los ponentes o profesores del curso, que creo que luego iremos hablando con vosotros si queremos que nos deis vuestra opinión y vuestra parecer, sobre todo, si hay cosas que mejorar, pero creo que ha sido un plantel absolutamente extraordinario. Voy a ir agradeciendo individualmente a mis profesores o a los ponentes que han sido citados por nuestra parte, si me lo permites, Enrique, lo tengo aquí. Aparte de Carlos Balmisa, que me vas a perdonar, Carlos, que no he llegado para presentarte. Carlos es secretario general del Colegio de Registradores, que está trabajando con nosotros desde hace más de seis meses. Ha sido letrado del Tribunal Supremo, de la Sagrada Civil y director de Control Interno de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, entre otras cosas. Carlos, perdóname por no haber venido antes, pero te lo agradezco. Doy las gracias también a Rafael Morales, notario que vino allá por marzo al principio del todo. A Jesús Riesco, Andrés Vizcaíno, Rosana Pérez Gurrea, David Villaverde, Ignacio Redondo, Jaime Requejo, Sergio Nasarre, Antonio Perales, María Carmen G.T. Alonso y Francisco Echevarría. Y, en particular, luego a mis compañeros registradores que han venido a impartir las clases, María Luisa López Fernández, Charo Jiménez, Diego Vigil, Fernando Acedo y Tony Isaac. Ellos han contribuido que las becas que ha dado la Fundación Registral para algunos de vosotros que erais opositores y que habíais estado preparando las oposiciones pudierais centrar becaos en el curso. Con lo cual, os lo agradecemos enormemente. Y, por último, agradeceros a todos por haber confiado en nosotros, haber confiado tanto en la Escuela de Prática Jurídica como con los dos codirectores, Enrique Gómez Acebo y Pombo, en representación de Gómez Acebo y Pombo y en mí. Y muchas gracias por todo. Sois la primera promoción de este nuevo primer curso de Derecho Superior de Derecho Inmobiliario. Y encantados de compartir ahora con vosotros vuestra experiencia y sumar más cosas para el año que viene mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Tiene la palabra Enrique Isla. Fenomenal. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias, Nacho. Y gracias, Basilio, por estar hoy con nosotros en la clausura. Bueno, lo primero, no me voy a enrollar, daros la enhorabuena por haber completado el curso. Estos cursos siempre se empiezan con mucha ilusión, con muchas ganas, con ganas de aprender. Bueno, al final es inevitable que se hagan un poco pesados, sobre todo ya cuando nos metemos en este mes de julio. Entonces, bueno, pues os quiero dar a todos la enhorabuena por haberlo completado. Disculpad si me repito en algo de lo que ha estado contando Nacho, sobre todo en el capítulo de agradecimientos, pero yo creo que es inevitable. O sea, en primer lugar, quería daros las gracias a vosotros, a los alumnos, primero por confiar en este programa. Como decía Nacho, su programa que se hizo en su día con mucho éxito en la escuela, se dejó de hacer, pues yo creo que ya cuando en medio de la crisis de, vamos, no sé cuál fue el último año, 2010, 2011 por ahí. Y bueno, pues entonces lo pudimos reactivar y con lo cual os agradecemos que en esta primera nueva promoción, en la primera promoción de este nuevo ciclo, pues hayáis confiado en este curso. Y además con las circunstancias tan excepcionales que hemos tenido. También os quería agradecer porque aparte habéis sido muy participativos en las clases, a pesar también de que muchos, la mayoría, al final más de los que nos hubieran gustado, habéis atendido virtualmente y no presencialmente. Pero vamos, aquí, por ejemplo, algunos de los profesores que tenemos delante, que tienen su experiencia en otros foros, decían que ha sido un grupo particularmente participativo, probablemente porque muchos de vosotros tenéis ya experiencia laboral y demás. Y entonces eso ha hecho que las clases, primero, sean más dinámicas, segundo, que les hayáis puesto en algún aprieto a los profesores, como me han comentado. Pero desde luego eso es muy de agradecer, el que hayáis, porque además muestra interés. Agradecer, por supuesto, a la Escuela de Práctica Jurídica por confiar en particular en las personas de Nacho y de mí para poder codirigir este curso. Y, bueno, agradecimiento especial a las personas que más han estado dedicadas al curso, por supuesto, Manuel, como director de la escuela. Javier, que está aquí con nosotros, que siempre ha estado ahí ayudándonos y siempre ha tenido todo perfectamente preparado y puesto. Y aparte con una amabilidad que da gusto. A María Jesús, a Ignacio Puerta y disculpad si me olvido a alguien, que seguro que sí, pero vamos, yo creo que han sido las personas con las que más trato hemos tenido. Quería también agradecer, por supuesto, al Colegio de Registradores, porque ha sido un lujo, un privilegio el poder hacer este curso con vosotros. Y muy especialmente a Nacho, con el que efectivamente nos hemos entendido de maravilla desde el primer día. Que podíamos habernos entendido o no, pero afortunadamente nos hemos entendido muy bien, nos hemos caído muy bien. Y teníamos una visión muy parecida de lo que queríamos para el curso, pese a estar, los dos nos dedicamos al mundo jurídico, pero en ámbitos muy diferentes. En nuestra propiedad y en un despacho de abogados. Y, por supuesto, pues agradecimiento especial a todos los profesores. El nivel de profesorado ha sido altísimo, pero aparte de ser altísimo, lo han hecho con muchísimo cariño y mucha dedicación. O sea, lo habéis podido ver, las clases estaban súper preparadas, con presentaciones muy trabajadas, no han tenido ningún problema en compartirlas. O sea, yo creo que de verdad que eso es una cosa que hay que valorar. Yo no me echo los deberes también como Nacho y no tengo la lista de todos los profesores, pero bueno, en nombre de todos los profesores, vamos, míos. Y cuando decimos míos es porque cuando preparamos el temario nos dividimos, dices, tú te encargas de buscar los profesores para estos temas y yo para estos. Entonces, pues bueno, en nombre de todos ellos, se lo agradezco a los dos que tenemos aquí presentes, a Pepe Calleja y a José Luis García Manso, socios de Kinambud y de Pinsen Manso, respectivamente. Pues en nombre de todos los profesores, pues muchas, muchas gracias a vosotros. Bueno, nosotros ya, oye, por no enrollarme más, el objetivo, cuando Nacho y yo empezamos a preparar el curso y preparamos el temario y el objetivo principal, lo que siempre decíamos, es que tenemos que hacer algo a lo que nos gustaría apuntarnos. Y desde luego, o sea, en ese sentido, y siempre y con una perspectiva del derecho inmobiliario muy amplia, muy sectorial, o sea, muy de tocar todos los temas que afectan, que desde un punto de vista jurídico afectan al sector inmobiliario, o sea, desde todos los ángulos posibles. Entonces, ese era como el doble objetivo que teníamos. Yo, desde luego, el primer objetivo, por la parte que me toca, creo que lo hemos cumplido. O sea, yo he atendido, me habréis visto alguna vez en las clases, mi nombre ahí en, que me conectaba en remoto y demás, porque me han parecido interesantísimas. Entonces, o sea, yo desde luego espero que para vosotros haya resultado útil, hayáis aprendido, os haya servido, aparte del título, ¿no? Que, por supuesto, y hoy os entregaremos los diplomas, ¿no? Pero que yo creo que, vamos, que desde luego lo más importante, más allá del título, es que realmente os haya sido útil y os haya servido para, bueno, pues en el desarrollo de vuestra carrera profesional. Yo, personalmente, os diré que después de un montón de años de experiencia profesional, más de los que me gustaría reconocer, a mí me ha resultado muy útil y yo en las que me, en todas las clases que he podido conectarme, que han sido menos de las que me habría gustado, he aprendido un montón. O sea, al final, esto, el proceso de aprendizaje es eterno, ¿no? Entonces, yo he aprendido un montón. Bueno, por mi parte, nada más. Oye, enhorabuena, reinsisto y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Enrique. Tiene la palabra don Basilio Aguirre. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, reiterar los agradecimientos a los dos directores o codirectores del curso, a Enrique, a Nacho, a José Manuel, en representación de la Escuela de Prácticas Jurídicas, en este maravilloso edificio que, con tanto cariño y gusto, están acondicionando y preparando. Y, en la parte que a mí me corresponde en nombre del colegio, pues, quiero especialmente agradecer a los alumnos que han participado. Por supuesto, a los profesores, a los organizadores, pero yo creo que en un curso de estas características los principales protagonistas tienen que ser los destinatarios, los alumnos que han participado en el curso y que han aprovechado durante estos meses la sabiduría, los conocimientos, la experiencia del conjunto de profesores que les han ido acompañando a lo largo de esta semana. El colegio, desde luego, está muy satisfecho de haber podido colaborar en el curso, porque, sin duda, para los registradores de la propiedad es muy importante que, en el ámbito profesional, haya cada vez más profesionales, más personas especialmente preparadas en el campo inmobiliario, porque eso, sin duda, nos facilita a nosotros también nuestra tarea y nuestro trabajo diario. Por tanto, reiterar el agradecimiento, dar la enhorabuena a todos los que habéis superado el curso y manifestar el compromiso del colegio de seguir, como es natural, colaborando en próximas y sucesivas ediciones e intentar, bueno, pues, hacernos presentes en este tipo de cursos y de programas. Por tanto, muchísimas gracias y enhorabuena a todos. Muchas gracias, Basilio. Bueno, pues, voy a cerrar este acto de clausura simplemente haciéndoos partícipes de que esto que estamos haciendo hoy lo han hecho otros muchas veces antes que nosotros. Es decir, esta escuela cuenta con casi 70 años de vida y este acto tan especial de terminación de un curso tan relevante como el curso de Administración de Derecho Inmobiliario es algo que se ha escenificado aquí, no específicamente en esta materia, pero sí en múltiples ocasiones con carácter previo. Dicho lo cual, yo deciros como director de la escuela que para mí, para nosotros, este acto de clausura es un acto muy especial por diferentes motivos. Yo he podido asistir, he tenido el privilegio de asistir a cómo se ha producido la reconversión de esta escuela de práctica jurídica en estos últimos tres años. Todos y cada uno de los cursos que figura en el programa, el que hemos celebrado este año y el que existe el año que viene, son casi como hijos para nosotros porque participamos directamente en su creación, en su nacimiento, en su desarrollo y también en su finalización, en su muerte. Yo siempre digo que para mí los actos de clausura son un tanto agridulces porque, por una parte, es un momento feliz, habida cuenta de que se culmina una actividad intensa, pero, por otra parte, os perdemos de vista después de haberos tenido por aquí con mucha intensidad durante un largo periodo de tiempo. Pero, para volver al hilo de mi intervención, quiero deciros que para mí este curso es un curso especial por dos motivos, fundamentalmente. El primero, porque nos ha servido a través de Pilar Rodríguez, luego de Nacho, también de Basilio, los cito en orden cronológico, así nos conocimos, para estrechar unos lazos que yo considero que serán muy fructíferos, ya lo han sido, ya se han visto los primeros frutos de esta promoción, de la colaboración entre la Universidad Complutense y el Colegio de Registradores. Y, por otra parte, porque el trabajo de Enrique y de Nacho ha permitido ofertar a la escuela un curso del máximo nivel. Yo, cuando hablé con ellos la primera vez, lo que les planteé es que tenían que hacer el mejor curso que hay en España, que se podía hacer en España, que no era un problema de medios, era un problema de que tuviesen la imaginación y las ganas suficientes para hacerlo. Y la verdad es que fue fantástico cuando vimos, ya que desde un primer momento, pues esto tenía una repercusión en el alumnado, porque tuvimos que cerrar la matrícula, hubo que decirle a mucha gente que no, y luego también la satisfacción es muy grande al ver cómo han podido aunar a primeros espadas en el profesorado y cómo, por las noticias que tengo, hay un grado de satisfacción muy alto entre el alumnado. Por lo tanto, repito, han pasado muchas promociones por aquí, pero para mí esta promoción a este curso no es una más y queda, desde luego, grabado en mi memoria y en la memoria de la escuela. Nada más, no me quiero extender, felicitaros por haber culminado este curso. Los que no lo erais, ya sois complutenses, aquí tenéis complutenses, aquí tenéis vuestra casa. Los que ya erais complutenses, pues es un placer haberos podido acoger en estas nuevas instalaciones de las que disfruta esta universidad, de las que estamos muy orgullosos. Y a unos y a otros sí os quiero recordar que aquí tenéis vuestra casa y os estaremos esperando siempre. Gracias a todos. Vamos a proceder ahora a la entrega de diplomas. Buenas tardes. Don Gonzalo, Astolfi, Astolfi. Gracias. 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 Don Luis Gerardo Vaquera, Vara del Rey. Doña Beatriz Fernández García. Doña Cristina Fiestas Tartire. Doña María Francisca Flores Fresco. Doña María García Aranda Martín. Doña Clara González Páramo Echevarría. Don Eduardo Margalina. Don Eduardo Margalina Albert. Don Álvaro Pineda Mangliano. Don Andrés Ponce Lorza. Don Andrés Ponce Lorza. Don Alberto Sánchez Alcázar. Don Francisco Javier, Sevilla Costa. Doña Jenny Tipán Gilca. Don Juan Vera Santa Cruz. Don Juan Vera Santa Cruz. Don Juan Vera Santa Cruz. Don Juanoto, Estad del Rey. Gracias. Gracias. Pues declaro clausurada este curso de alta especialización en derecho inmobiliario y para celebrar la finalización se os va a ofrecer un vino en la entrada principal de la escuela, en la parte exterior, con lo cual nos vemos abajo, si os parece bien.